... ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al Cascabel en 13TV... ...estamos en una noche de víspera, víspera del Día de Todos los Santos... ...también en el tramo final de este largo puente de Todos los Santos... ...que informativamente ha sido, por cierto, muy intenso... ...y también a veces tenso, tenso en algunos momentos... ...como ustedes podrán recordar, y esta noche también nosotros... ...abordaremos, merceza, esa irrupción del juliganismo... ...si me permiten la expresión, de ese juliganismo gamberro... ...o del llamado rufianismo, que se ha introducido en el Congreso de los Diputados... ...con la colaboración inestimable de los podemitas... ...y también de los bisbietarras, todo esto a propósito, como saben... ...de lo que ocurrió el sábado, dentro y fuera del caserón... ...de la carrera de San Jerónimo, durante la segunda y definitiva... ...votación de investidura de Mariano Rajoy... ...Mariano Rajoy, por cierto, tras jurar esta mañana ante el rey... ...la zarzuela ya es presidente del gobierno... ...en pleno ejercicio de sus funciones... ...ahora ya tiene la mente puesta solo en la formación de su gobierno... ...que vamos a conocer el próximo jueves... ...cuántos ministros del actual gobierno van a seguir... ...bueno, pues es una pregunta que nos haremos... ...o cuántas caras nuevas van a formar parte del mismo... ...se dice que va a ser un gobierno bastante nuevo, ya veremos... ...después comentaremos y haremos esas oportunas quinielas... ...que siempre son bastante, en fin, socorridas en estas circunstancias... ...pero esta noche, hombre, esta noche... ...también vamos a comentar las reacciones... ...reacciones que han seguido... ...la vomitiva intervención de ese diputado... ...separatista de Esquerra Republicana de Cataluña... ...apellido Rufián, de sangre andaluza por cierto... ...padres guirnenses, pero guirnenses de pura cepa... ...un hijo de la inmigración andaluza... ...es un hombre de dialéctica simple o simple... ...como el mecanismo de un chupete, como ustedes comprobaron... ...pero terriblemente insultante para los socialistas... ...hablaremos de ello... ...también comentaremos los enfrentamientos motivados por la actitud de... ...los podemitas mofándose del apoyo que populares... ...socialistas y ciudadanos expresaron a las víctimas del terrorismo... ...en respuesta a esa provocadora también intervención de un diputado... ...Vilduetarra... ...imágenes desagradables que desde luego... ...no sé, yo no recuerdo haberlas visto en el Congreso antes... ...pero también correron cosas fuera del Congreso... ...agresiones e insultos a diputados, de ciudadanos... ...sobre todo, a algunos también del PSOE y del PP... ...por parte de manifestantes... ...que se apostaron, como saben ustedes, en las mediaciones del Congreso... ...para protestar por la investidura de Mariano Rajoy... ...y esta noche, hombre, esta noche... ...también abordaremos las declaraciones... ...a la sexta de Pedro Sánchez... ...después de dejar el Congreso y sugerir... ...que va a intentar recuperar la Secretaría General del Partido Socialista... ...declaraciones en las que, hombre, se ha visto la verdadera cara de... ...de un Pedro Sánchez... ...que efectivamente... ...estaba dispuesto a poner en riesgo la unidad constitucional de España... ...con tal de llegar a la Moncloa... ...además, hacerlo con un gobierno Frankenstein... ...de la mano de quienes... ...han insultado e insultan a los socialistas... ...e intentan liquidar al PSOE... ...Pedro Sánchez no se va... ...ni va a dejar de estorbar... ...como le ha pedido hoy, por cierto... ...el presidente aragonés, Javier Ramban... ...por ello esta noche... ...les vamos a preguntar en el barómetro... ...a partir de esas declaraciones... ...en estos términos que ya nos recuerda Javier de Hoyos... ...buenas noches Javier... ...muy buenas noches Antonio... ...pues sí, les vamos a preguntar por estas declaraciones... ...ya que ha generado un enorme revuelo político... ...tanto por sus palabras sobre Podemos... ...como por referirse a Cataluña como una nación... ...entre otras muchas cosas... ...y términos que analizaremos después... ...queremos saber lo que piensan ustedes... ...la pregunta es... ...¿sería malo para España... ...y para el Partido Socialista... ...la vuelta de Pedro Sánchez... ...al 905-855-001... ...si piensan que sí... ...o al 002... ...si creen que no... ...estaremos pendientes hasta el final de la noche Antonio... ...por supuesto y pendientes de las redes sociales... ...y de todos los comentarios... ...que se puedan leer en este programa... ...y que ustedes tengan a bien enviar... ...o llevar a las redes... ...buenas noches Vito Rubido... Hola, buenas noches... ...dame un titular de estas declaraciones del señor Sánchez... ...que luego vamos a comentar de forma detenida... ...y pormenorizada... A mí me parece que Pedro Sánchez es un hombre... ...que tiene una mala relación con la realidad... ...no se acaba de enterar que perdió... ...que consiguió el peor resultado... ...del PSOE en toda su historia... ...que fueron aquellos 90 diputados... ...del 20 de diciembre... ...después los empeoró con 85... ...y después perdió en su propio partido... ...es decir, tiene una mala relación... ...con la realidad... ...tanto con la realidad de España... ...como con la realidad del Partido Socialista. ¿Ha habido algún diputado que se lo ha sugerido... ...algún diputado del Partido Socialista... ...de hecho hombre... ...lo primero que tenía que haber hecho... ...es aprovechar esa circunstancia... ...ese momento... ...televisivo tan mediático... ...y por supuesto con tanta expectación e interés... ...para hacer autocrítica... ...efectivamente... ...y decir por qué el Partido Socialista... ...iba de derrota... ...o sea, de victoria en victoria... ...hasta la derrota final. No, en este caso iba de derrota en derrota... ...hasta la derrota definitiva. Bueno, ya sabes la ironía, ¿no? Ya, sí, sí, sí... ...pero en este caso... ...eran unas derrotas... ...es decir, un hombre... ...que recoge el legado de Rubalcaba... ...que lo dejó en 110 escaños... ...y lo llevó a 90... ...de 90 lo llevó a 85... ...y que además estaba dispuesto... ...con un empecinamiento sin precedentes... ...a llevar a este país... ...a una situación de un gobierno... ...absolutamente... ...en fin, ya no Frankenstein... ...sino que era un disparate... ...donde se mezclaban independentistas... ...con populistas, con socialistas... ...está claro que la síntesis de Pedro Sánchez... ...es que tiene una mala relación con la realidad... ...aparte de una indigencia intelectual considerable... ...porque no hay sustrato ahí... ...no hay base intelectual... ...en el discurso de Pedro Sánchez... ...cuando habla de la idea de la democracia... ...la idea del Estado... ...la idea de lo que están los servidores públicos... ...para qué se está en política en democracia... ...está muy alejado de todo eso. Bueno, el problema es que está alejado... ...pero sigue empeñado en que... ...todavía puede recuperar... ...la Secretaría General del Partido Socialista... ...y esa es una posibilidad... ...que ahora mismo está ahí sobre la mesa... ...y que él la va a aprovechar... ...luego comentaremos... ...insisto detenidamente en las declaraciones... ...Cármelo Encinas, buenas noches Carmelo... ¿Qué tal, buenas noches? ¿Qué te llamó la atención de esas declaraciones? Bueno, yo creo que... ...Pedro Sánchez... ...afronta una etapa con demasiados enemigos... ...o sea, no dejó títere con cabeza... ...en su entrevista... ...y por tanto a mí me parece que con su vehículo... ...puede tener gasolina para una larga travesía en el desierto... ...pero no sé si puede tener agua... ...y el agua es el foco mediático... ...para llegar a buen puerto... ...con esa travesía que se propone emprender... ...está demasiado solo... ...está demasiado solo porque... ...y más solo se ha quedado él después de esas declaraciones... ...yo creo que ahí él tiene que... ...bueno, tiene que valorar si con su discurso del no... ...que es el relato que tiene... ...el no a Rajoy... ...hasta ahora es el relato que... ...que le hace digamos más identificable... ...si con ese relato se puede llegar tan lejos... ...como para un congreso... ...que no tiene fecha todavía... ...un congreso del Partido Socialista... ...que no tiene fecha todavía... ...ni mucho menos unas primarias... ...en definitiva... ...a mí me parece que... ...que la entrevista del otro día... ...marca las dificultades... ...que va a tener que afrontar... ...y que son tantas... ...que no sé si va a poder sacar la cabeza de este trance. Alfonso Rojo, buenas noches... ...dame un titular. Vamos a ver... ...tú sabes que de las frases... ...ha hecho una referencia ahora Carmelo... ...de las grandes frases que tiene él... ...en la aparición en el congreso... ...hay una que dice... ...voy a recorrer en coche... ...todos los rincones de España. Yo... ...el modelo del coche... ...todavía no lo sé... ...supongo que sea baratito... ...pero la marca... ...no, no... ...pero la marca ya la conozco... ...se llama marca Podemos... ...Made in Podemos... ...el coche ya se lo han hecho... ...eso es clarísimo... ...y yo creo que ha sido... ...que es patético... ...es decir... ...ni ha empezado la travesía... ...y ya se le ha gripado el motor... ...y las cuatro ruedas pinchadas... ...tú cómo puedes ir... ...es decir... ...al conjunto de la masa... ...de los socialistas... ...con lo que sea... ...si les queda un poco de sentido común... ...ir a llorar... ...porque no has podido hacer gobierno... ...con el rufián que te ha insultado... ...de la forma que te insultó el día anterior... ...con el espinar... ...que aplaudía a Bildu en... ...porque es lo que... ...lo único que ha hecho él... ...en el programa este con... ...de Salvados... ...es volver a llorar... ...esta vez sin lágrimas... ...por un gobierno en el que entraban... ...todos los rufianes de España... ...¿tú crees que con eso... ...y en el coche de Podemos... ...tiene algún recorrido... ...este no sube la cuesta a las perdices... ...no sube la cuesta a las perdices... ...no le pasa como a nosotros... ...en los tiempos de universidad... ...cuando comprar un 600 de aquellos... ...que nos costaban 4.000 pesetas... ...y nos íbamos a la revolución de los claveles... ...que ni claveles ni nada... ...nos quedamos todos en Elbas... ...no llegaba a Balajojos... ...Antonio Bonaco, buenas noches... ...muy buenas noches Antonio... ...bueno, un titular no... ...me toca... ...yo creo que hay un titular... ...a mí se me ocurre... ...de buenas nos hemos librado... ...de buenas nos hemos librado... ...yo creo que tiene... ...hay que agradecerle a Susana Díaz... ...mucho eh... ...y esa entrevista yo creo que tiene... ...sabir que ahora es cuando cobra más... ...más valor el paso dado por Susana Díaz... ...tiene mucha virtud aclarativa... ...porque él se ha desahogado... ...y ha dicho lo que piensa realmente... ...como bien decía Alfonso... ...él se arrepiente del juicio que hizo sobre Podemos... ...es decir... ...oye, no son tan malos los de Podemos... ...y luego por otro lado España es una nación de naciones... ...cosa que es una innovación... ...y yo creo que además él ha sido... ...y es una opinión muy personal... ...poco inteligente... ...porque si alguien le puede ayudar... ...serán los medios de izquierda... ...y si lo que hace es criticar precisamente... ...a un medio de izquierda como ha sido... ...el país y gente que tiene alguna influencia... ...yo creo que Felipe González alguna influencia tiene sobre el grupo... ...algún ascendente y también lo criticas... ...y luego además criticas a Susana que... ...que la Federación Andaluza le dio la victoria a él... ...yo... ...pues estoy de acuerdo en que... ...pues la travesía del desierto va a ser... ...árdua y dura ¿no? ...yo creo que... ...ha demostrado poca inteligencia política... ...probablemente porque a lo mejor no había inteligencia política... ...y ha demostrado lo que realmente... ...lo que realmente es... ...y yo creo que... ...tienen que respirar también los socialistas... ...tranquilo porque... ...porque se ha despejado él solo el camino ¿no? ...hacia donde va... ...es decir yo creo que no va hacia ningún sitio... ...y desde luego... ...bueno... ...los españoles han podido conocer realmente... ...quién era auténticamente... ...Pedro Sánchez ¿no? ...y yo por eso decía el titular... ...de buena nos hemos librado... ...porque él era el que quería ser presidente... ...del gobierno de España... ...en esa coalición contra Natura... ...con gente que está fuera de lo que viene a decir la Constitución... ...y que además están proclamando la independencia en algunos territorios... ...y yo afortunadamente ya no está en esa carrera... ...y yo me felicito ¿no? ...y yo creo que se felicita mucha gente... ...y creo que muchos socialistas de bien que los hay. ¿Esther Jaén por qué sonríes? A ver que no te cuadras... ...por varias cosas... ...una porque precisamente el país en este viaje... ...desde luego no ha acompañado para nada a Pedro Sánchez... ...una de las verdades de las que dijo... ...dijo algunas verdades... ...y una es esta... ...el país le ha dado cera por todas partes... ...ahora pregúntese usted por qué... ...quiero decir que el país no le ha apoyado nada... ...ni le ha empujado nada... ...pero muchas de las cosas que ha dicho el país... ...se han producido y han sido verdad... ...un medio puede apoyar o criticar a un candidato... ...por supuesto, quiero decir... ...pero no, yo lo decía al hilo de lo que decía José Antonio... ...que él pueda optar a ser la gente del gobierno... ...con el apoyo de quien le dé la gana... ...que no sé que luego le apoyen... ...no, no, es que el país a él no le ha hecho ningún favor... ...¿no? ...y luego... ...ahora menos ya... ...a mí en primer lugar... ...una de las cosas que además ha pasado bastante por alto... ...yo critico las formas... ...pero en las formas es impresentable... ...que, lo digo porque a mí me toca hacerlo muchas veces... ...el sábado en el Congreso de los Diputados... ...hace una rueda de prensa sin preguntas... ...ya está bien... ...entre los plasmas, las ruedas de prensa sin preguntas y tal... ...no admitió preguntas... ...porque ya tenía pactado una entrevista... ...ya estamos aquí como el papel cuché... ...ya tenía pactado una entrevista donde sí iba a decir... ...que se presentaba secretario general... ...pero a los compañeros que estaban en el Congreso... ...yo no estuve ese día... ...pero sí he estado muchos días... ...y estuve el jueves, estuve otros días de esta semana... ...a ellos no les contestó ni una maldita pregunta... ...pero bien que les convocó... ...eso me pareció fatal... ...y luego ya en el fondo... ...hombre, yo creo que está muy solo... ...que él dice cosas que no son verdad... ...como que la gestora ya ha terminado su función... ...no sé de dónde lo saca... ...porque la gestora está para convocar un Congreso... ...no para decidir una votación... ...que tampoco la decide la gestora... ...sino el Comité Federal... ...él exigió que hoy... ...la gestora dijese el lugar... ...la fecha y el lugar donde se iba a celebrar el Congreso... ...la fecha y la hora y tal... ...esto no es verdad... ...la gestora tiene que convocar el Congreso... ...pero no hay tiempo... ...y cada día que pasa... ...Pedro Sánchez lo tiene más difícil... ...para conseguir ser secretario general... ...que es lo que quiere... ...espera un momento... ...Carvelo, que salud va antes a Antonio Martín Momón... ...luego recuperaremos las declaraciones... ...muy buenas noches... ...a más quiero que escuchemos... ...alguno de los pasajes más interesantes... ...a mí me parece que Pedro Sánchez se ha equivocado... ...fundamentalmente que no ha sabido... ...analizar la aritmética parlamentaria... ...y después ha tenido errores graves políticos... ...precisamente por eso... ...es un hombre que no acepta las derrotas... ...lo hablábamos hace un momento... ...no ha aceptado la derrota electoral... ...ni el 20 de diciembre ni el 26 de junio... ...y ha llevado a España un atolladero enorme... ...por no comprender la aritmética parlamentaria... ...y a su partido... ...la situación del preso es consecuencia... ...la política errática que ha salido... ...quien peor ha salido precisamente... ...de ese error político de él... ...ha sido su partido... ...que ha saltado por los aires... ...claro... ...pero si os dais cuenta... ...es una sucesión... ...siempre igual... ...es decir, las derrotas suyas... ...las achaca siempre a terceros... ...es como si él no hubiera tenido nada que ver... ...ayer en la entrevista... ...echaba la culpa a todo el mundo... ...de lo que le había pasado... ...sin verdaderamente preguntarse... ...cómo es posible... ...que haya llevado el Partido Socialista... ...al extremo que ha llevado... ...y cómo es posible... ...que haya llevado el Partido Socialista... ...a un comité federal... ...no el último... ...sino el penúltimo comité federal... ...que fue un auténtico esperpento... ...que rompió por completo... ...que rompió por completo su partido... ...ahora... ...que él agarra una bandera... ...que sin duda alguna... ...dentro del Partido Socialista... ...algunos están de acuerdo con ella... ...que es... ...la podemización... ...es decir... ...el PSOE... ...la idea de que España... ...es un país sociológicamente de izquierdas... ...pero que... ...sin Podemos... ...el Partido Socialista... ...no volverá... ...no podrá volver... ...eh... ...a llegar al gobierno... ...y por tanto... ...Podemos y el Partido Socialista... ...se tienen que entender... ...para arrebatarle el gobierno... ...al Partido Popular... ...esa idea... ...la de Pedro Sánchez... ...pero esa idea... ...es una idea que evidentemente... ...la van a compartir... ...algunas personas dentro del Partido Socialista... ...y sobre todo la militancia... ...y él pone otra cuestión... ...encima de la mesa... ...y es el que... ...la crisis de la democracia de partidos... ...es real... ...y por tanto... ...en estos momentos... ...los líderes se dirigen... ...más a los ciudadanos... ...a través de los medios de comunicación... ...que con las estructuras de partidos... ...y él lo que va a hacer... ...es ser un auxiliar dentro de su partido... ...que a través de los medios de comunicación... ...y fundamentalmente con la política espectáculo... ...este acaba de tertular, hombre... ...va a tratar de ganar... ...va a tratar de ganar... ...unas primarias y un congreso... ...ya veremos... ...esa idea... ...estoy de acuerdo con este... ...en que según pasan... ...en que según pasan los días... ...él tiene menos fortaleza... ...esa idea de la... ...muy rápido... ...esa idea de la podemización... ...de que hay gente que está por la... ...esa idea ha bajado enteros... ...de forma verdaderamente... ...determinante en las últimas horas... ...porque realmente Podemos... ...sí que ha tenido un comportamiento... ...público con el Partido Socialista... ...perdaderamente... ...absolutamente lacerante... ...y ofensivo... ...y hay gente que está absolutamente indignada... ...y esa indignación... ...a mí me parece... ...que lo ocurrido... ...con Rufián... ...en concreto con Rufián... ...en el debate del pasado sábado... ...yo creo que al Partido Socialista... ...como elemento de cohesión... ...le ha venido muy bien... ...porque esto ha unido a todo el partido... ...ahora tienen a alguien... ...y a algo... ...que eso sí que une a todo el Partido Socialista... ...ahora todos detestan lo que dijo Rufián... ...y los que aplaudieron a Rufián... ...eso sí que ha sido un elemento de cohesión muy importante... ...en un momento muy crítico... ...hombre, es verdad que luego dentro de la militancia... ...y dentro del electorado natural del Partido Socialista... ...hay de todo... ...pero yo creo... ...yo creo que todo el que ha votado alguna vez al Partido Socialista... ...o todo el que tiene un carnet del Partido Socialista... ...se indignó... ...escuchando las cosas que dijo el señor Rufián... ...con la soltura que lo dijo el señor Rufián... ...y encima que... ...recibiendo el aplauso de quien lo recibió... ...y yo creo que eso no es nada desdeñable... ...yo creo que ahí... ...que esto se haya... ...esta entrevista con... ...con Sánchez... ...se haya producido a las pocas horas de esto y que... ...no le ha beneficiado... ...no le ha beneficiado nada... ...no, yo... ...a mí una de las cosas que me gustaría... ...reflexionar sobre la entrevista de las cosas que decía Sánchez... ...es que ha descubierto que en democracia... ...los medios de comunicación pueden ser críticos... ...es que lo que sorprende poderosamente... ...a una parte de la izquierda de este país... ...es que se sorprenden de que sus propios medios... ...o los medios que teóricamente podían estar... ...alineados con ellos puedan ser críticos... ...y puedan decir cosas... ...que no estén de acuerdo con ellos... ...y un día me sorprendió mucho la alcaldesa de Madrid... ...la señora Carmena... ...que claro decía... ...pero qué duros son los medios de comunicación con ella... ...no, hombre... ...señora alcaldesa, bienvenida a la vida democrática... ...¿cómo cree usted que subió el partido Podemos... ...el señor Pablo Iglesias y todo este entorno... ...si no es por el auge y el apoyo de los medios de comunicación... ...a los que ustedes utilizaron... ...y ahora evidentemente una parte de ellos... ...en una sociedad libre y en una sociedad democrática... ...evidentemente ejercen ese poder de crítica... ...o también cuando hablaba de los poderes fácticos... ...es decir, de todos... ...vamos a ver... ...en todas las democracias... ...me va a decir a mí las veces que por ejemplo a mí mismo... ...o él mismo estuvo en mi despacho... ...del diario ABC pidiendo... ...cuando hacía la campaña contra... ...frente a Madina... ...por decirlo en las otras... ...o Luena cuando llamaba por teléfono... ...y así todos... ...y los otros partidos... ...es decir, en democracia... ...esto es muy habitual... ...y es el juego libre... ...pero además lo que es increíble... ...es que tengan esa sensación de que... ...no, no, a mí los periódicos no me pueden criticar... ...Pero Víctor, sobre todo eso que dices... ...tiene sentido en este caso... ...cuando se ha referido al país... ...por una sencilla razón... ...porque el país... ...lo que le critica... ...se lo critica... ...de una determinada actitud... ...cuando él hizo el pacto con Ciudadanos... ...el Partido Socialista... ...pactó con Ciudadanos... ...y intentó obtener... ...digamos, el beneficio del Podemos... ...¿y el país no le critico eso? ...ahí fue aplaudido... ...por el editorial del país... ...porque entendía que... ...pero Carmelo, yo entiendo... ...si tú tienes una actitud distinta... ...y un momento solo, Carmelo... ...yo entiendo que... ...y recibir la crítica... ...no te puedes quejar de eso... ...yo entiendo que él critica al país... ...o cualquier medio... ...porque su línea editorial... ...no ha sido coherente... ...dentro de la libertad que tiene el medio... ...pero decir que... ...han sido críticos con él... ...porque los accionistas son grandes empresas... ...me parece que es... ...ya pasar a un terreno... ...que no es el terreno democrático y político... ...como aperitivos... ...todo esto está muy bien... ...que os voy a... ...luego, luego vamos a tener la oportunidad... ...de comentarlo detenidamente... ...y así sugerimos a nuestros espectadores... ...la empresa que le estaba entrevistando... ...que creía que era una comuna de hippies... ...bueno, seguiremos las declaraciones... ...y por supuesto comentaremos la entrevista... ...voy a recordarles a ustedes que a lo largo de la historia... ...ha habido muertes poéticas, heroicas, altruistas... ...y desgraciadamente, muertes absurdas... ...muchas, evidentemente, todas... ...las que ocurren en la carretera, por ejemplo... ...porque son muertes que no responden a ninguna causa noble... ...ni motivo alguno... ...ni siquiera a ninguna enfermedad... ...son pérdidas que se podrían evitar... ...según la DGT... ...alcohol y drogas, exceso de velocidad... ...o no será el cinturón de seguridad... ...son la causa de esas muertes... ...fácilmente evitables... ...así que piénsalo... ...nadie debería morir al volante... ...es un consejo que... ...les damos desde el Cascabel... ...y de la DGT, por supuesto... ...estamos de vuelta enseguida. ¿Cómo está ese barómetro, Javier de Hoyos? ¿Ha cambiado algo después de lo que han comentado ya... ...nuestros invitados de esta noche? Ha ido variando bastante a lo largo del debate... ...que ha estado intenso... ...la pregunta que les estamos lanzando a ustedes... ...es si sería malo para el PSOE y para España... ...la vuelta de Pedro Sánchez... ...ahora mismo un 56% piensa que sí... ...frente a un 44% que cree que no. Bueno, pues eso es lo que está ahí... ...de forma provisional... ...logicamente porque de aquí hasta las 12 y media... ...hay mucho tiempo... ...para que eso se vaya modificando... ...luego volveremos sobre ese debate... ...comentaremos nuevamente esa declaración... ...escuchando ya lo que ha dicho concretamente... ...o recordando mejor dicho lo que dijo... ...sobre por ejemplo... ...la presión de los llamados empresarios del IBEX... ...o del país... ...o de Felipe González... ...para evitar lo que él quería hacer... ...llevar hasta las últimas consecuencias... ...la posibilidad de un gobierno de cambio... ...en este país claro... ...un gobierno de cambio entiéndese... ...podemos más... ...el separatismo está claro... ...no había otra posibilidad... ...pero ahora vamos a ocuparnos de lo que esta mañana... ...ha ocurrido en la zarzuela... ...ha jurado su cargo... ...ante el rey... ...como presidente del gobierno allá... ...en pleno ejercicio de sus funciones... ...Mariano Rajoy... ...ya tiene las manos libres para... ...para configurar su nuevo gobierno... ...que vamos a conocer el próximo jueves... ...¿qué gobierno vamos a conocer?... ...a ver Vito... ...danos la exclusiva de la noche... ...eso me gustaría... ...va a haber muchos cambios... ...muchas caras nuevas... ...o mucha continuidad... ...yo voy a decir... ...Vito tiene una cosa... ...tiene una cosa ya... ...que nos gana todos los demás... ...es gallego... ...es paisano... ...no, pero yo... ...va a decir algo indescifrable... ...yo puedo decir cuatro cosas... ...a ver, a ver, ¿qué puedo decir? ...que puedo decir... ...en primer lugar... ...sin que pise usted la exclusiva de la noche... ...no, la primera... ...la primera que voy a decir... ...sin pisar la exclusiva de la noche... ...sobre todo la de Rajoy... ...es que nadie sabe lo que va a hacer Rajoy... ...a partir de lo cual... ...no, no, no... ...no, no, no... ...a partir de lo cual... ...quiero decir que todos los que digan... ...que tal, que va a hacer, no sé qué... ...yo digo... ...segunda cuestión... ...lo que yo creo que sería bueno... ...que hiciese... ...una renovación profunda del gobierno... ...y que determinadas áreas... ...muy controladas... ...por ejemplo, por la vicepresidenta... ...fueran compartidas por otros... ...ministros... ...yo creo que el poder... ...excesivo que le dio a la vicepresidenta... ...el presidente de Santa María... ...no es bueno para un gobierno... ...y además crea desequilibrios... ...entre los propios miembros del gobierno... ...tercero... ...no creo que vaya a haber tantas novedades... ...como dicen por ahí... ...dicen, no, es que Mariano Rajoy... ...tienda a aprovechar hasta el último minuto... ...los plazos y el margen que le da la ley... ...pero muchas veces... ...justamente para que la decisión sea... ...muy semejante a la esperada... ...y finalmente... ...yo creo que habrá por lo menos... ...seis caras nuevas en el gobierno... ...seis... ...entre seis y siete... ...no más... ...nuevas... ...por eso significa que... ...seis van a continuar... ...cinco o seis continúan... ...y José Antonio Morago... ...¿tienes el teléfono expedito... ...por si acaso te llaman? ...bueno yo... ...oye, tú eres ahora mismo tan ministrable... ...como el 99% de los militantes... ...está en algunas quinielas... ...¿verdad? ...está en algunas quinielas... ...no me digas... ...hombre ha aparecido publicado... ...pero que me dice José Antonio... ...oye José Antonio... ...te le he preguntado a Humo de España... ...a la primicia, a Carmelo... ...pero ha tenido que rebuscar mucho... ...no, no, no he tenido que rebuscar... ...hombre... ...no lo sabía de verdad... ...yo no, yo no... ...y aparece en alguna quiniela... ...yo se lo llevo, ¿no? ...como todos vosotros... ...y quién no lleva móvil hoy en día... ...no, no... ...los importantes son los que no llevan móvil... ...los demás siempre tenemos que llevar... ...móvil... ...yo no lo sé... ...pero yo creo que esto es como lo... ...y tiene que ser así, ¿eh? ...por otro lado... ...esto es como lo de la elección de Papa... ...es igual... ...es como los agujeros negros, ¿no? Puede decirlo, ¿verdad? Todo el mundo sabe... ...habla del agujero negro... ...pero nadie está en un agujero negro... ...yo creo que Mariano... ...pues tendrá un proceso de reflexión... ...muy profundo, me imagino... ...y se ha dado su tiempo hasta el jueves... ...por otro lado... ...pero si hay una cosa que ya conocemos... ...de Mariano Rajoy... ...es que... ...es difícil que haya una filtración... ...porque me imagino que lo comentará... ...con los interesados... ...media hora antes... ...que es como se tienen que hacer las cosas... ...por otro lado... ...yo en alguna ocasión me correspondió también... ...formar un gobierno... ...y fue media hora antes... ...con lo cual era muy difícil que hubiera... ...y yo creo que eso es bueno también, ¿no? ...yo por tranquilidad de... ...de los agraciados... ...y hay caras nuevas, ¿no? Oye, es una sorpresa... ...y yo entiendo que... ...los que están pues todo... ...y es muy lícito y legítimo... ...pues quieren seguir... ...y claro, aplazarlo hasta el jueves... ...genera una expectación, ¿no? ...pero... ...pero si por algo se caracteriza Mariano Rajoy... ...es que es previsible... ...y lo previsible es que hasta el jueves... ...que no se conozca. Pero vamos, la secretaria general... ...y no se va a entrar, ¿no? Mariano de Cospedal... ...entrará en el gobierno... ...no lo sé si la secretaria general... ...formará parte de la toma de decisión... ...pero yo estas cosas... ...para que no se... ...eh... ...conozca ningún nombre... ...con antelación... ...eh... ...se fragua... ...en las últimas 24 horas... ...eso no significa que estemos quemando... ...el nombre de Mariano de Cospedal... ...no, no, no... ...por las esquinas lo repiten... ...con una advertencia... ...y no es que yo dé idea, ¿no? ...es decir, oye, yo hablas con el interesado... ...un rato antes... ...y además si sale... ...no te nombro... ...con lo cual no sale nunca, ¿no? ...pero... ...pero yo creo que nadie lo sabe... ...es verdad que no... ...tú sabes cuál es el rumor, ¿no? ¿El rumor cuál es? El rumor no, la noticia... ...a ver, a ver... ...en todas las... ...todas las... ...estas tiendas de Fondhouse... ...y en el Corte Inglés... ...en los valores de Génova... ...se han agotado... ...unas fundas que hay para móvil... ...que van de 7 euros a 14... ...que es la funda acuática... ...esta que usas que puedes llevar... ...debajo del agua... ...porque dicen que los del PP... ...van ahora hasta la ducha... ...con 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 la ducha... ...la vio PP colgado del tema... ...pero ya hay... ...en las quinilas ya hay... ...parece que ya hay líneas... ...que son inevitables... ...y otras cosas porque... ...vamos a ver... ...yo digo... ...sin poder dar nombres... ...pero digo... ...el hecho de que... ...vaya a ser distinta la legislatura... ...te obliga a tomar... ...te obliga... ...te obliga a tomar... ...o tendría que obligarte a tomar decisiones... ...respecto a la composición del gobierno... ...tiene que haber... ...yo creo que hay figuras y personas... ...que no van a salir en el gobierno... ...por razones obvias... ...porque los que van a ser tus socios futuros... ...o los que vas a necesitar... ...les han puesto la prueba desde el principio... ...y un rumor... ...que es casi un grito... ...es que a la vicepresidenta repitiendo... ...va a tener que perder parte de las prerrogativas que tenía... ...si no lo hacen... ...pues allá ellos... ...pero es evidente que... ...que no puedes tener en manos de una persona... ...pero muy capaz que sea... ...la mitad de España... ...que el CNI... ...qué razón de ser tiene... ...que esté en manos de la vicepresidenta... ...volverá a defensa... ...¿eh? ...volverá a defensa... ...pero Pedro Moreno no sigue en defensa... ...por lo visto... ...él ya ha anunciado que se marchaba... ...yo no... ...tampoco tengo tan seguro... ...y después... ...que me ha pedido marcharse... ...es que hace dos o tres semanas... ...Pedro Moreno es... ...todo el mundo decía que estaba dispuesto... ...que ya no quería seguir... ...pero... ...en los últimos tiempos... ...no se le ha oído decir... ...yo no quiero... ...el otro que va a seguir va a ser... ...el otro Moreno es de las personas... ...que evidentemente a Mariano Rajoy... ...le encanta... ...porque es un ministro... ...que no le ha dado ningún problema... ...en estos cinco años... ...por lo tanto... ...Mariano Rajoy... ...si él quiere seguir... ...no se va... ...la verdad es que... ...a lo que quiera Mariano Rajoy... ...pero verdaderamente... ...Pedro Moreno no le ha dado... ...ningún problema... ...y nuestro amigo José Melo García Margallo... ...al frente de exteriores... ...algún problemilla le ha dado también... ...bueno, problemilla no le ha dado... ...que tiene discurso propio... ...yo creo que tiene discurso propio... ...pero... ...yo te puedo decir lo que a mí me gustaría... ...su capacidad como ministro de exteriores... ...yo creo que ha sido bastante positiva... ...no por su gestión... ...no por su gestión... ...es que ha sido un buen ministro de exteriores... ...el exteriores no le dio ningún disgusto... ...el exteriores no le ha dado a ninguno... ...todo lo contrario... ...a mí que me gustaría... ...porque ya que no puede uno acertar con los nombres... ...puedo tirar nombres... ...he escrito incluso... ...quién creo que va a ir y no va a ir... ...pero bueno, es pura especulación... ...hombre, yo creo que es una oportunidad... ...y tendría que aprovechar a Rajoy... ...las cosas como son... ...es una gran oportunidad... ...para darle un vuelco al asunto... ...es decir, oye... ...es decir... ...no sé si para... ...no tienes que llevar a arreglar... ...el coche que funciona... ...y si le han salido bien las cosas... ...es lógico que Rajoy quiere agarrarse... ...a lo que le ha salido bien... ...pero esto es una oportunidad magnífica... ...para hacer un gabinete... ...completamente distinto... ...yo creo que hay una clave... ...hay una clave que a mí me parece... ...que es importante... ...que es... ...el enfrentamiento entre... ...de Guindos y... ...y Montoro... ...y cómo se va a resolver eso... ...si va a salir el señor Montoro... ...yo creo que de Guindos no va a salir... ...eh... ...y el poder que pueda tener de Guindos... ...ahí tiene que ver la historia... ...precisamente de María Dolores de Cospedal... ...María Dolores de Cospedal... ...no podría depender de la... ...de Santa María... ...porque no... ...digamos que no... ...no tiene mucha química... ...por decirlo de alguna manera... ...elegante... ...eh... ...y luego yo creo que sí que hay un dato... ...que hay que tener en cuenta... ...y que me parece que puede ir en el sentido... ...de lo que dice Alfonso... ...eh... ...eh... ...y es el hecho de que se haya tomado... ...cinco... ...días... ...cinco largos días... ...eh... ...cuando llevamos... ...300 y casi un año sin gobierno... ...que se haya tomado todavía... ...cinco días... ...eh... ...para... 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 ...ha jurado hoy el cargo... ...con lo cual se ha tomado... ...ha jurado hoy... ...lunes, martes, miércoles... ...tres días y medio... ...pero es que antes de jurar el cargo... ...ya te lo puedes estar jurando... ...incluso antes de la investidura... ...ya te lo puedes estar jurando también... ...eso a qué nos llevaría... ...podemos imaginar... ...una de dos... ...o porque tiene una pachorra... ...que ya es que... ...inconmensurable... ...cosa que también... ...que también... ...eh... ...eh... ...o podemos decir que... ...y hombre, que hay a lo mejor... ...determinados... ...eh... ...eh... ...elementos independientes... ...a los que hay que... ...eh... ...digamos... ...trabajarse un poco más... ...a última hora... ...eh... ...a mí me parece... ...me parecería saludable... ...eh... ...que... ...que... ...irrumpiera en el gobierno... ...otro tipo de perfiles... ...sobre todo perfiles... ...que sean capaces... ...que no sean... ...fíjate... ...que no sean presos... ...de su propio discurso... ...de discursos anteriores... ...es decir... ...que no estén cautivos... ...de lo que han dicho anteriormente... ...porque ahora... ...se abre un tiempo nuevo... ...en el cual va a haber que... ...va a haber que ceder... ...eh... ...va a haber que ceder... ...y va a haber que negociar... ...y va a haber que tener cintura... ...y... ...esa cintura... ...es más difícil que la tenga... ...un señor como Montoro... ...eh... ...con lo que ha salido por su boquita... ...en el Parlamento... ...que una persona nueva... ...que venga de... ...yo que sé... ...de la empresa privada... ...o que venga de... ...de la administración... ...pero Mariano Rajoy piensa... ...en ese aspecto... ...sin saber nada... ...que un hombre como Montoro... ...al fin y al cabo... ...las críticas que ha recibido... ...las ha recibido... ...las que hubiera recibido Mariano Rajoy... ...porque... ...las ha recibido por socialdemócratas... ...porque se le encargó... ...porque se le encargó... ...por socialdemócratas... ...se le encargó una tarea... ...se le encargó una tarea... ...muy complicada... ...en un momento muy complicado... ...por consiguiente... ...bueno en ese sentido... ...yo no estaría tan seguro... ...que Montoro... ...fuele a salir del gobierno... ...es más... ...a mí me parece... ...Mariano Rajoy sabe perfectamente... ...las que nos han ayudado... ...a salir de la crisis... ...que son dos decisiones... ...que a todo Montoro... ...que fue... ...un fondo de liquidez autonómica... ...y los dos pagos a proveedores... ...por tanto... ...en ese aspecto... ...yo desde luego... ...lo que no estoy de acuerdo... ...es en ese análisis que se hace... ...y que se hace incluso... ...desde el Partido Popular... ...algunos dirigentes del Partido Popular... ...que dicen... ...que dependiendo del gobierno... ...se va a ver si Mariano Rajoy... ...quiere una legislatura corta... ...o una legislatura larga... ...a mí me parece... ...que Mariano Rajoy va a hacer un gobierno... ...como si fuese... ...para una legislatura de cuatro años... ...después... ...a lo mejor... ...la idea que tiene Mariano Rajoy... ...es que la legislatura de cuatro años... ...es con los mismos ministros... ...no se puede saber... ...pero desde luego... ...eso no... ...y después... ...me ha sorprendido mucho una cosa... ...¿no?... ...Mariano Rajoy... ...cuando llegó al Congreso de los Diputados... ...el sábado por la noche... ...a la segunda... ...dijo que tenía ya en la cabeza el gobierno... ...después... ...desde Moncloa se había filtrado... ...que se iba a anunciar el gobierno... ...el lunes... ...y después rápidamente se dijo que el jueves... ...pero yo no le doy más importancia... ...es que... ...lo decía Viento hace un momento... ...es que a mí me parece... ...Mariano Rajoy tiende a dilatar los tiempos... ...y a agotar los tiempos... ...a aprovechar los tiempos... ...a aprovechar los tiempos... ...hasta el final... ...porque él mantiene una tesis que... ...si me voy a equivocar... ...siempre tengo un margen de maniobra... ...para corregir... ...claro... ...antes... ...vamos a ver... ...yo a mí me gustaría... ...yo creo que Mariano Rajoy aspira... ...a tener una legislatura larga... ...y yo también... ...darle a Mariano Rajoy una investidura... ...por los dos años... ...darle a Mariano Rajoy una investidura... ...que igual lo tenéis cuatro años de presidente... ...el aspira a tener una legislatura larga... ...en segundo lugar... ...y además él cree que con Ciudadanos... ...y pactando después... ...puntualmente con... ...pues con PNV o con... ...geometría variable... ...sí... ...después otra cosa que me parece muy importante... ...de... ...de Rajoy... ...es que a él le cuesta muchísimo... ...yo no creo que sea... ...Mariano Rajoy no es un pacho... ...esa contrafigura que se le hizo mucho... ...sobre todo desde... ...desde la izquierda de... ...es un vago... ...está fumando puro... ...está tirando... ...es mentira... ...es decir... ...Mariano Rajoy es un tipo... ...muy dedicado al trabajo... ...muy preocupado con su trabajo... ...y con sus responsabilidades... ...lo que ocurre es que sí tiene... ...para mí un defecto... ...para cualquier político... ...pero para cualquier dirigente... ...de cualquier tipo... ...y es que le cuesta muchísimo... ...tomar decisiones sobre personas... ...es decir... ...el sobre las personas... ...con las que ha tenido relación... ...que algunos son incluso amigos... ...tomar decisiones sobre ellas... ...es más... ...la inmensa mayoría de los ministros... ...ni siquiera los cesó... ...muchos dimitieron... ...sus grandes rivales... ...en las grandes carreras... ...casi siempre fueron ellos... ...los que tiraron... ...la... 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 ...la toalla... ...es decir... ...él... ...tiende a no tomar decisiones... ...sobre las personas... ...es verdad que con Barcenas tardó... ...con lo cual... ...tardó en... ...voy a terminar... ...con lo cual... ...él... ...en el caso concreto... ...de... 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 ...algunos ministros... ...que son amigos personales... ...yo creo que no le van a poner... ...ningunas pegas... ...y se le van a ayudar... ...pero él valora mucho... ...el papel de Montoro... ...más allá de que él crea que... ...que es impopular... ...pero valora mucho... ...el papel de Montoro... ...¿por qué? ...porque se lo han dicho... ...básicamente dos organismos... ...claves para entender... ...las grandes cuentas del Estado... ...que ha sido el Banco de España... ...que le han dicho... ...oiga... ...la contabilidad de este país... ...ha funcionado muy bien estos años... ...y Bruselas... ...la Unión Europea... ...que le ha dicho... ...las grandes cuentas del Estado español... ...han sido ejemplares en su gestión... ...entonces eso... ...Mariano lo valora mucho... ...sí, sí... ...tiene una persona... ...a más frente de él... ...eso hay una cuestión... ...lo cuida... ...un segundo... ...yo no pongo en duda... ...perdona... ...un segundo José Antonio... ...yo no pongo en duda... ...que ponga en valor... ...si yo estoy hablando de... ...de gobierno... ...no, sí simplemente lo de Montoro... ...yo no pongo en duda... ...que pone en valor... ...el de Montoro... ...y además... ...lo que ha dicho Antonio... ...yo estoy de acuerdo... ...que lo tiene... ...se ha comido los marrones... ...que a lo mejor... ...le podían haber caído a él... ...lo que ocurre... ...es que en esta etapa... ...eh... ...en esta etapa... ...sus ministros... ...y en ministerios claves... ...como es el de Hacienda... ...tienen que cambiar el discurso... ...tienen que negociar... ...y Montoro... ...pues ha dicho muchas cosas... ...que eso le... ...eso dificulta... ...entonces a lo mejor... ...le puede cambiar de ministerio... ...pero por ejemplo... ...Montoro se hace cargo también... ...de administraciones públicas... ...¿no?... ...en esta etapa... ...se ha hecho cargo de administración... ...ese es un ministerio... ...nuevo probablemente... ...por ejemplo... ...ese será nuevo... ...por qué... ...porque es el que tendrá que negociar... ...la financiación autonómica... ...y la relación con las autonomías... ...con lo cual tendrá un tío... ...a una persona... ...perdón... ...que se encargue... ...de ese cometido... ...pero vamos al 100%... ...yo creo que un... ...aquel vieja... ...ministerio de la presidencia... ...que tiene que llevar las relaciones... ...con las cortes... ...y el diálogo con los grupos... ...ese puede aparecer... ...que dependa de la vicepresidenta... ...ese puede aparecer... ...y ese mismo ministro... ...podría llevar la relación... ...con los medios... ...de otra manera distinta... ...mojándose un poquito más... ...y teniendo... ...teniendo más estrategia... ...porque este gobierno... ...en estrategia de comunicación... ...ha sido un desastre... ...el anterior, vamos... ...a ver José Antonio... ...y tu ministerio... ...¿cuál era?... ...a ver Carmelo... ...para qué... ...estamos pensándolo... ...no, no, pero... ...pero con algún ministerio... ...concreto... ...yo le he enseñado... ...el periódico... ...sería un magnífico ministerio... ...la administración... ...¿administraciones públicas... ...José Antonio? Bueno, no, ya está... ...pero vamos a hablar... ...José Antonio... ...le tenemos que llamar de usted... ...en cualquier momento... ...ya te lo digo... ...no, vamos a ver... ...hay una cuestión... ...que yo creo que... ...nosotros tenemos aquí mano... ...para ser ministro... ...ya lo sabe usted... ...sino, bueno... ...o sea que... ...bueno, a mí me alegra... ...como miembro del Partido Popular... ...primero que salgan tantísimos nombres... ...quiere decir que es un gran partido... ...es decir... ...y que... ...de los que están... ...siempre hay gente... ...nos ponemos de acuerdo a nosotros... ...de cómo haríamos un gobierno... ...imagínase el que tiene el lápiz... ...que lo tiene que hacer... ...pero también hay otra noticia importante... ...y es que... ...aquel que decían... ...que se tenía que ir... ...que era el presidente del gobierno... ...entonces en funciones... ...ya es presidente... ...y no precisamente en funciones... ...ya no se cuestiona... ...lo importante que es... ...este tema, ¿no?... ...que se ha despejado... ...esa duda... ...y ahora... ...tiene descargada la responsabilidad... ...de formar el gobierno, ¿no?... ...pero a mí me alegra... ...le insisto... ...el que salga tantos nombres... ...de los que están... ...y de los que pueden venir... ...y eso hoy por hoy... ...lo representa el Partido Popular... ...lo representa el Partido Popular... ...es decir, es que hay... ...¿te das cuenta, José Antonio?... ...el gobierno... ...el primer gobierno de Rajoy... ...era un gobierno montado... ...para dos vicepresidencias... ...como si se le hubiera caído... ...una vicepresidencia... ...y después... ...asume demasiadas competencias... ...una vicepresidencia solo... ...que seguramente hubiera estado repartida... ...entre dos vicepresidencias... ...a mí la duda es... ...si ahora... ...realmente con una situación diferente... ...y económicamente distinta... ...y por tanto... ...un gobierno que tiene que hacer cosas distintas... ...va a retomar... ...una vicepresidencia política... ...y una vicepresidencia económica... ...al estilo de los gobiernos... ...de José María... ...ahí es donde estaría el problema... ...si nombrar a De Guindos... ...vicepresidente económico... ...con Montoro... ...porque De Guindos y Montoro... ...tampoco tienen muy buena química... ...o sea es que esto... ...todas cosas... ...y si son los mismos... ...vamos a ver... ...y si son las mismas carteras... ...porque otro de los rumores... ...es que como un gesto... ...a los tiempos que vienen... ...en el gran momento de España... ...se podría crear... ...otra vez el Ministerio de Turismo... ...o revitalizar el Ministerio de Turismo... ...comercio y turismo... ...es que cultura... ...que podría ser... ...que se podría jugar con eso... ...bueno... ...cultura ha perdido... ...por muchas razones... ...por esta historia autonómica... ...cultura las cosas como son... ...ha perdido... ...ha perdido... ...pero no mira... ...Alfonso... ...a mí me parece que es un tema... ...importantísimo y crucial... ...de la España actual... ...precisamente por la situación que hay... ...es clave tener... ...un buen Ministerio de Cultura... ...en el gobierno... ...yo también lo pienso... ...claro... ...como es fundamental tener... ...y lo digo aquí en este canal... ...una buena televisión pública... ...como es la BBC... ...como son las grandes televisiones públicas... ...y devolverle la publicidad... ...a televisión española... ...yo... ...vamos... ...estoy en campaña... ...y hay que devolverle... ...seiscientos... ...siempre están hablando... ...Défite... ...oiga... ...ahí tienen... ...seiscientos cincuenta millones de euros... ...que hay que retirar... ...del erario de todos los españoles... ...y que lo ponga... ...una... ...porque lo quieren... ...los propios agentes comerciales de este país... ...en segundo lugar... ...porque cuando tienes unas televisiones privadas... ...como las que tienes... ...necesitas el anticuerpo... ...de una televisión pública de calidad... ...y eso es algo que tienes que recoger... ...un Ministerio de Cultura... ...y una buena televisión pública... ...no lo hará... ...no hará ninguna de las dos cosas... ...pero esas dos cosas... ...cualquier gobierno... ...responsable en este momento actual de España... ...tenía que tener un buen Ministerio de Cultura... ...y una buena televisión pública... ...muy bien... ...bueno y se confirma... ...le estamos metiendo... ...dos vicepresidencias... ...se confirma que yo no voy... ...tres o cuatro ministerios más... ...Alfonso Rojo no va a... ...no estoy esta vez en la lista... ...pero si es el chocolate del oro... ...porque las... ...todo eso... ...más allá... ...tú dices ahora mismo... ...creas el Ministerio de Cultura... ...si ya tienes toda la estructura... ...hasta tienes el edificio... ...hasta tienes el despacho del ministro... ...es nombrar a la persona... ...acertar con la persona... ...es lo único que se te puede exigir... ...en esas circunstancias... ...bueno vamos a abordar lances... ...situaciones de este fin de semana... ...que tienen mucho que comentar... ...lógicamente por las reacciones que han suscitado... ...volveremos luego con las declaraciones de... ...del señor Sánchez... ...anoche... ...en la sexta por cierto... ...y comentaremos por supuesto lo de Rufián... ...comentaremos lo de... ...lo que pasó con... ...Podemos, Ciudadanos... ...PSOE, PP... ...en la sesión... ...lo que pasó fuera también... ...en fin... ...todo esto será parte del debate... ...que esta noche vamos a... ...abordar enseguida... ...para la policía... ...antes voy a recordarle que se han salido... ...si han salido este puente... ...si no han... ...bueno... ...Villegas ha restado importancia a lo ocurrido... ...que ha dejado claro que... ...esto es lo que pasó... ...y Espinar, incluso Ramón Espinar... ...confirma... ...confirma que hubo ese... ...ese cruce... ...de palabras... ...e incluso algún insulto... ...escuchen a uno y a otro... ...que fue un momento de tensión... ...un momento en el que consideré... ...que unos diputados concretos... ...no otro grupo de Podemos... ...sino unos diputados concretos... ...estaban teniendo... ...una actitud de menosprecio... ...en un momento en el que el resto de la Cámara... ...mayoritariamente... ...pues estaba... ...aplaudiendo una mención... ...a las víctimas... ...o los que habían vertido su sangre... ...consideré que estaban... ...pues... ...haciendo una actitud de menosprecio... ...en ese momento tan... ...digamos caliente... ...y también importante para... ...para algunos... ...y simplemente... ...le recriminé... ...le recriminé su actitud... ...primero desde... ...mi escaño... ...y luego cuando hubo oportunidad... ...porque hubo un receso... ...pues fui a explicarles... ...cara a cara a mi regeneración... ...y mi recriminación... ...verdad... ...y está claro que... ...bueno la foto sí que... ...da una imagen de... ...de tensión... ...y sí que cuando hablas... ...intentas hacerte oír... ...al mismo tiempo que tres personas... ...te hablan a ti... ...pues hay que elevar algo... ...algo a la voz. ...que las víctimas de ETA por la democracia... ...como las víctimas del GAL... ...son de todos y de todas... ...no son tuyas... ...no son tuyas... ...y no te las arrogues... ...por eso cuando... ...por eso... ...por eso... ...por eso... ...por eso... ...por eso cuando se denuncia... ...por el respeto a las víctimas de ETA... ...por eso... ...por eso cuando se denuncia... ...es absolutamente vomitivo... ...lo que estás haciendo y lo sabes... ...lo que nosotros aplaudimos... ...del discurso de Bildu... ...lo que nosotros aplaudimos... ...lo que nosotros... ...lo que nosotros aplaudimos... ...lo que nosotros aplaudimos... Vaya estilazo tiene el suelo de Susana Díaz, vaya estilazo. Lo que nosotros aplaudimos, lo que nosotros aplaudimos, oye, ¿me vas a dejar hablar, guapo? Lo que nosotros aplaudimos en el discurso de Óscar Matute fue el reproche al Partido Socialista por entregarle el gobierno al Partido Popular. Todo lo demás, vomitivo. En el momento en el que Irene Montero le reprocha a Villegas la ovación del tripartito, Villegas nos dice, estáis con los terroristas. Y yo le digo a Villegas, y yo le digo a Villegas, Villegas, no puedes decir eso. Y me dice, sí, sí, estáis con los terroristas. Bueno, y le llame sin vergüenza, cosa que no está bien. Hablamos, lo aclaramos, no está bien en el Parlamento tener este tipo de acaloramiento. Pero creo que todo el mundo entiende, y lo entendió el propio Villegas, que también se disculpó, que hay determinados excesos que no hay que cometer. Ni ese hubo disculpa mutua. Bueno, ya lo veis, era una discusión que mantenía Ramón Espinal con el diputado socialista Felipe Sicilia. Bueno, pero... Felipe Sicilia, diputado por Jaén. Pero vamos a ver, es que, claro, aquí lo que se vio claramente es que estos señores lo único que aplaudieron al Bildu de Tarra. La mañana. Fueron los señores de Podemos. Claro. Bueno, a Bildu, al portavoz de Bildu, que salió, yo estuve allí en la tribuna viéndolo, y ahí hubo mucho más mensaje, y también a Rufián, lo aplaudieron. Sí, sí, ahora veremos lo de Rufián. Y no solamente lo aplaudieron, sino a la palmada. Es decir, está bien que esto se sepa, porque se sabe a qué se expone uno cuando le da la confianza a grupos como estos, ¿no? Es decir, al final había... No es que fuera solo el aplauso aquella grave. Yo creo que a un portavoz de Bildu no se le puede aplaudir, aunque esté recitando en latín una lección de derechos romanos. ¿Es que no se le puede aplaudir? Porque la intervención del portavoz de Bildu, que hizo un repaso histórico expigando lo que le interesaba, no descontó todas esas hojas del calendario de las más de mil víctimas de ETA. De eso pasó de puntilla. Por lo tanto, no cabía el aplauso en ninguno de los casos, ¿no? Y, sin embargo, lo vimos allí. Y luego a mí me preocupan las actitudes de algunos diputados. No solamente ahí en las Cortes. Es que hemos visto en la intervención de esa entrevista que habéis sacado cómo maneja el dedo, que es comunicación no verbal. Es decir, es que hay mucha violencia detrás de las palabras. Y, claro, cuando se acalora el Parlamento, faltando a la forma, uno puede ser crítico, puede ser un poco más árido, pero no se pueden perder las formas, porque luego en la calle hay mucha gente que no interpreta tampoco ese acaloramiento, o no lo canaliza, ¿no? Es que fue un día de mucha tensión. El populismo lo que va a intentar... ¿Por qué gesticula tanto, por ejemplo, la diputada Irene Montero? No, pero, por ejemplo... Está gesticulando permanentemente. Es que hay un lenguaje corporal que denuncia mucho la violencia y el odio contenido que tienen. Es decir, estos denominados nueva política, que son antiquísimos, es una cosa de las que a mí me llama poderosamente la atención, de que la nueva política, esto es más antiguo que Carracuca. Es decir, estos tienen un... Ahí hay un embrión de un comportamiento totalitario donde se quiere imponer por encima de todos su opinión y si no comparten su opinión, automáticamente te descalifican. Automáticamente... O sea, los grandes desastres del siglo XX básicamente los protagonizaron. El fascismo, el nazismo y el comunismo. El comunismo. Y ellos son neocomunistas. El señor Pablo Iglesias ha dicho muchas veces... Hay vídeos. Además, es que afortunadamente estamos en una sociedad donde hay vídeos donde entiende a los terroristas en Tarras. Donde dice además que deberían estar en la calle ya. Es un hombre que está entusiasmado con el régimen chavista, que sabemos lo que está ocurriendo en Venezuela. Y todo eso... Claro, en una sociedad como la española, pues se puede presentar... Ellos dicen tenemos 5 millones, menguando. Cada día que pasa ya tienen más. También es cierto que cada espectáculo que dan se viene más abajo. Es decir, cuanto más hablen, cuanto más espectáculos den, cuanto más conviertan el Parlamento. El otro día incluso fue un poco infantil, ¿no? Salir y de repente... Oye, oye, que van a votar. Es que no saldría Mariano, pero hubo un momento que ellos creyeron que sí. Ojo, ojo, y es muy significativa, como lo comentaremos, en la manifestación convocatoria de Rodea del Congreso, que tuvo una repercusión mediática bastante notable, ¿eh? Oye, 4.000 paisanos. Una repercusión mediática bastante notable, pero que después no se vio acompañada en la calle. Claro, por eso digo, 3.000, 4.000 paisanos. Porque evidentemente el ambiente social que vive España en estos momentos no es el ambiente social que vivía en 2011 o en 2012. Por lo tanto, a esta gente cada vez le va a costar más llevar gente a la calle. Pero lo que sí van a intentar en el Parlamento del populismo de Podemos es arrinconar a las tres fuerzas políticas como defensores del régimen del 78, que ellos ya hablan del régimen del 78 de forma despectiva. Y vamos a ver en esa manera de arrinconar a los tres partidos, a Ciudadanos, al Partido Popular y al Partido Socialista, hasta dónde llegan. Hay una fecha que para mí es importante, que es la apertura de la legislatura, donde va a ir el rey a entrar por la Puerta de los Leones y hacer su discurso. Vamos a ver a dónde llega gente como Pablo Iglesias y a dónde llega gente como Rufián. Y si no vamos a encontrarnos con un desprecio en el Parlamento, en las formas, al jefe del Estado. ¿Por qué? Porque evidentemente ellos están tratando de desprestigiar ese régimen del 78 porque su referente ahora resulta que es la República del 31, como si la República del 31 no hubiera acabado donde acabó. Yo creo que está mal hecho el cálculo estratégico de Podemos de esta jugada en la que están ahora. Todas estas palmadas a la espalda de los más radicales, de Bindu, el discurso de Rufián. Pero yo creo que está... No, hace tres telediarios eran socialdemócratas. Si me permitís, yo creo que es el abandono de cualquier suerte de transversalidad que hasta ahora les ha proporcionado 5 millones de votos. Esa transversalidad, si la abandonas, no te da 5 millones de votos. Te puede dar no sé cuántos, pero desde luego pierdes muchos votos de gente que no quiere saber nada de los de Bildu, ni quiere saber nada de los señores de Esquerra Republicana de Cataluña, sobre todo con ese discurso que luego, me imagino, lo hablaremos, ¿no, Antonio? El tema de Rufián, que tiene muchos matices de los que se puede hablar. Entonces, a mí me parece que ellos mismos se han perimetrado en pequeño su espacio político. Cosa que me parece estratégicamente, desde el punto de vista estratégico, un error brutal. Sobre todo cuando tienes ahora un partido socialista que está hecho trizas por las circunstancias internas, podías haber aprovechado para ocupar buena parte de ese espacio y no, no ocupan ese espacio, sino que se van a la izquierda. Y voy a decir que no por el gusto de todos los de Podemos. No todos opinan que esa es la estrategia adecuada. No todos opinan que hay que irse al monte y hay que dar palmadas al de Bildu. No todos lo opinan. Otros creen, dentro de Podemos, que una estrategia mucho más adecuada sería tener un discurso más moderado, más transversal. Pero todos aplaudían, ¿eh, Carmelo? Bueno, déjame que te diga que, al final, en esa circunstancia, no te queda más remedio que seguirla. No vas a trepar por la catarata, porque es muy difícil. Pero ya digo que hay muchos en Podemos que están verdaderamente en contra de esta estrategia, que a mí me parece que tiene que ver con una situación interna del propio Podemos. En Podemos hay una batalla interna, en la cual el señor Iglesias se ha buscado de socios a los anticapitalistas. Los anticapitalistas estaban ya, incluso antes del tema del 15M y mucho antes de que apareciera Podemos, era el ala más radical de lo más radical, estaba mucho más radical que Sierra Unida. Y esta gente se terminó en Podemos, ¿no? Terminó en Podemos. Y ahora están apoyando a Pablo Iglesias, digamos, en sus historias internas. Aquí en Madrid hay una batalla muy interesante que se está librando y donde están las cosas como están, están muy ajustadas. En fin, creo que esa estrategia no está del todo compartida. Y me parece, desde el punto de vista, si se quiere egoísta para ellos, me parece un error, pero profundo. Pero bueno, ahí se habrá. Yo primero quiero decir, el Partido Socialista del PSOE está desmayado, pero hay que agradecerle y públicamente que nos haya librado, por lo menos el sector sensato, de un gobierno de rufianes en España, que es a lo que nos iba a abocar Pedro Sánchez. Exceso uno, respecto a Podemos. Podemos, por razones tácticas, tácticas de puro cálculo, puede decir una cosa o tener una sintonía, pero basta repasar la hemeroteca, cosa que no se ha hecho nunca. Porque uno de los grandes problemas, y en España la cobertura que se ha hecho de Podemos es la misma que hizo la CBS con Trump durante los primeros meses, que fue darles una enorme exposición porque eran muy rentables mediáticamente. Eran la novedad. No, y sin cuestionar nunca nada. Mira, cuando tú coges, lo estaba mirando ahora, la lista de los 245 firmantes de aquel manifiesto inícuo, vergonzoso, en el que presentaba a de Juana Chaos, asesino por lo menos de 25 inocentes españoles. El manifiesto aquel cuyo mensaje central es que es un preso político en huelga de hambre, busca cuántos nombres de Podemos firman ahí. Cuando tú buscas la gente, ya digo ya en el PSOE, que también los hubo... ¿Unos cuantos? ¿Cómo? ¿Unos cuantos? El de la marea, todos. Cuando tú buscas, y va, es muy sencillo, aunque lo hayan borrado o intentar borrar, porque algunos no lo has borrado, buscas la gente que se ha manifestado, que eran los mismos que consideraban que Soria era inícuo y no podía tener ningún cargo en ningún sitio. Y comparas la lista de los que lo viven con la lista de los que consideraban que Otegi estaba perfectamente habilitado y que era una mala jugada para ser lenda caribasco, mírate y encuentras desde Alberto Garzón a Pablo Iglesias pasando por la chica esta al otro. Y entonces hay veces que son ridículos. A mí cuando Espinar este dice, somos hijos de los obreros que no habéis podido matar de las víctimas de la guerra civil y te enteras que su padre es uno de los jetas de las tarjetas black, te produce risa. Pero a mí verle aplaudir al de Bildu o la palmada en la espalda, me parece que tiene trascendencia y es significado. Y todos están en lo mismo. La única diferencia que hay entre ellos es que unos entienden que no les conviene hacerlo y otros creen que sí les conviene hacerlo. Hay unos que han llegado a la conclusión de que España es así y cuanto más bruto seas, cuanto más inícuo seas, más rentabilidad tienes, que a lo mejor funciona, y hay quien entiende, oye, no enseñemos la patita. Pero que iban a las enricotabernas a hablar, es evidente. Que han dicho que ETA ha sido la única organización con perspicacia, ahí están las grabaciones de Pablo Iglesias, que son los mismos que iban. Es que lo de Venezuela, puede que para el pueblo español no es relevante, pero que son los de Venezuela no tienes ninguna duda. Que es el que tenía el teléfono de Irán, no hay ninguna duda. Que son los que han apoyado a los etarras, no hay ninguna duda. Que apoyan a los proetarras en todos los órdenes y en todos los sitios, no hay ni la más mínima duda. Que aplauden al de Bildu, no hay ni la más mínima duda. Y no es por simpatía, digo simpatía como en la explosión de la dinamita. Es porque se sienten solidarios con ellos. Porque han llegado a una conclusión, porque hay una extrema izquierda en España, que es así, bueno, una panda, que todo lo que es malo para el conjunto, entiende que es bueno para ellos. Pero en Podemos no hay matices. Eso se va a dar enseguida a Luis Salvador. Ahora, tienen una parte ridícula, pero tienen una parte inigua. El auténtico problema de todo esto es que un grupo de personas que en verdad dan miedo a muchos españoles, han sido capaces de empatarle al Partido Socialista. Es decir, la crisis del Partido Socialista es tremenda. Y esta gente crece por la crisis del Partido Socialista. Y por tanto, o el Partido Socialista verdaderamente toma el sitio que le corresponde, o si no, esta gente va a seguir creciendo. Al final, se van a quedar, al final, por incomparecencia del Partido Socialista, esta gente va a ser la alternativa de la izquierda al centro derecha. Eso es mucho decir. Vamos a ver. Estoy hablando por cómo. Pero leer lo que ha escrito María Antonia Trujillo, desde el día, leer lo que escribió cuando a Felipe González le impiden hablar, leer lo que ha escrito y leer lo que... Bueno, yo no la leo mucho porque no corresponde al pabellón de mis obras maestras. Al lado del rey Lía y otras cosas no están. Pero María Antonia Trujillo creo que no es ahora mismo una voz autorizada. No, no, no. No fue de un Partido Socialista. Pero la guerra... ¿Y qué? ¿Y qué? ¿La tomas como referencia dentro del Partido Socialista? No, si el problema es que la guerra fraticida en la que ha entrado el Partido Socialista es terrible. Es decir, cuando realmente necesitan sosiego y dice la gestora, bueno, ahora vamos a descansar una temporada antes de tomar decisiones, hoy mismo por la tarde recibe el Grupo Parlamentario Socialista una llamada en la que se dice que se sancione a los diputados que han hecho. Ahora vamos a hablar de eso también. Al final, los odios personales son tantos que se nota mucho más lo que les separa que lo que les une. Yo creo que una de las claves que explica mucho de lo que está ocurriendo es cómo se gestionó la crisis del 2008 y lo más importante, las consecuencias de la crisis, que es lo que nunca nadie se ha detenido. Había la crisis y la crisis tuvo unas consecuencias y gestionar esas consecuencias es lo que trajo todos estos movimientos. Porque claro, cuando tú vas a mirar la extracción social de Rita Maestre, de Carolina Vescanza, de Espinar, del propio Pablo Iglesias, de Rejón, que no, no, vamos a ver, los hijos del pueblo, los hijos de los agricultores, los hijos de las clases bajas, están en el PP. Muchísimos de ellos están en el PP. Es que yo conozco a muchos dirigentes del PP que sus padres eran humildes señores que trabajaban en... Y están en el PSOE también, pero quiero decir, precisamente, los padres de estos no son esos obreros que han pasado y que han sufrido la crisis como... Si no han pegado para el agua ninguno de ellos, el padre de Rita Maestre no lo es, el padre de La Serra, que son dos hermanas muy destacadas en la dirección del... No lo es, los padres de Carolina Vescanza no lo son, como no son ninguno de ellos. Es mentira. Luis Salvador, buenas noches, Luis. Hola, buenas noches. Estás en Granada, Luis. Bien, os estoy yendo muy a nivel, como si estuvierais hablando de Podemos y el PSOE, ¿no? Eso, eso, de eso estamos hablando. Bueno, digo que estás en Granada, ¿no? Sí, sí, he llegado esta noche. Bueno, Luis, vamos a ver, tú estás cerca en los bancos, te sientas en, claro, lógicamente donde está Ciudadanos, y además estás cerca de donde se dio el, digamos, el rifirrafe entre la gente de Podemos, Spinar, Irene Montero, Pablo Iglesias y Villegas, tú, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurrió realmente? Me siento justamente detrás de Villegas. Por lo tanto, estuve viendo perfectamente, o sea, primero, cómo empezaron a hablar entre ellos, cómo vieron como una oportunidad para hacer una estrategia, y cómo incluso Hierrejón le decía a Villegas, perdona, no te hemos oído, ¿puedes repetir lo que has dicho? Lo puedes repetir, pero todo era como para tomarle la matrícula, ¿no? Y a Spinar, pues, diciéndole, eres un sinvergüenza, eres un sinvergüenza, y yo paraba, ¿no? Y, por tanto, parece ser que los que están acostumbrados a hacer críticas a todos y a ser absolutamente delenables, pues, con la más mínima crítica que puedan recibir, pues, automáticamente se hacen los ofendidos, ¿no? Y luego, cuando termina la sesión, y ya en la calle tú grabas un vídeo, precisamente, ha trascendido poco, ¿eh? Todo esto, pero hubo pequeños incidentes, como a gente de Ciudadanos, también creo que de algunos otros, no sé si alguien también del PSOE y alguien del PP, fuera alcanzado con objetos y huevos, que lanzaba la gente que había acudido a esa manifestación de rodea del Congreso, ¿no? Sí, en el momento en el que íbamos a salir, o sea, decidimos salir por donde siempre, porque no entendíamos también que la democracia tuviera que salir por la cochera y arrinconada, ¿no? Y vimos también que había una valla de seguridad, que había mucho policía... ¿Pero por dónde salisteis? Por la puerta de siempre, por la puerta de Cedaceros, donde habitualmente entramos y salimos, ¿no? Sí, 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 sí. Y fue salir, y inmediatamente, pues, empezamos a escuchar, pues, un vociferío, a escuchar insultos, o sea, todo tipo de improperios, y a partir de ahí empezaron a volar objetos, ¿no? Y volar mecheros, monedas y latas de cerveza llenas, ¿no? O sea, que si eso le llega a dar a alguien en la cabeza o de otra manera, pues hoy podríamos estar hablando de una desgracia, ¿no? O sea, y fue algo que la gente que lo estaba viviendo en tiempo real, pues veías voces de daros prisa, correr, no sé qué, preocupación, o sea, y mucho caos, ¿no? Y sobre todo, pues, eso es la puerta del Congreso, de la Cámara de Representantes, ¿no? De todos los españoles. Es la salida más próxima a la Puerta del Sol, donde se habían manifestado esos 3.000, 4.000, 5.000 personas, a los que, por cierto, nada más terminar la sesión, fue rápidamente raudido y veloz a Alberto Garzón para transmitirle su, en fin, su apoyo más efusivo. Bueno, y el Rejón salió... Y el Rejón también, y el propio Iglesias. Bueno, el momento en el que se produjo esa agresión y esos lanzamientos, la policía ya no dejó salir a nadie más por esa puerta, ¿no? Pero y el Rejón sí salió, abrió la valla y se fue a abrazar con ellos, ¿no? Y empezaron a vitorearle. Por tanto, o sea, él estaba feliz y la gente que estaba allí lo reconocía, pues, como uno de los suyos, ¿no? Que era la misma gente que habían convocado, o sea, la concentración al final. Y los mismos que cuando se montó el rifirrafe con Villegas, precisamente lo que no reconocían es que habían estado aplaudiendo cuando el representante de Bildu, pues, quiso hacer un homenaje a los que él decía eran las víctimas de la Calviva y, sin embargo, pues, en el momento en el que otro representante de otro partido pues dijo que los asesinados por ETA eran más de 1.600 personas y que esas eran las víctimas que nosotros teníamos con RAR, automáticamente, pues, todos empezamos a aplaudir, incluso hasta el PNV y, sin embargo, pues, podemos empezar a provocar a todo el mundo señalándonos como haciendo ver como que estábamos todos juntos, ¿no? Sí, sí, eso la chica Irine Montero, entre otras, era la que más gesticulaba, ¿eh? Claro, y eso lo que hizo que Villegas, pues, les contestara, ¿no? Y automáticamente, pues, como están en ese sentido a buscar la oportunidad para montar el conflicto, pues, intentaron inmediatamente pues, lanzarse, pero en plan agresivo, o sea, con voces, insultos intentando amedrentar, lo que pasa es que Villegas, que tiene muchas tablas y que viene de Cataluña, de haber soportado también, pues, todos los problemas con el nacionalismo y el independentismo, pues, fue de manera tranquila hablar con todos, yo les sujeté el brazo y les dije, Villegas, pero no, tranquilo, que voy a hablar con ellos, o sea, y fue a hablar con ellos para tranquilizarlos y para decirles al mismo tiempo que lo que les había dicho lo decía con todo el sentido, porque lo que habían hecho ellos es eso aplaudir a Bildu cuando estaba haciendo su pequeño homenaje a sus víctimas y, sin embargo, pues, cuando se homenajeaba a las víctimas del Estado español muertas por ETA, pues, ellos eso lo entendían como algo digno de risa, ¿no? Si esta forma de expresarse, si estas intervenciones tan agrias que generan tanta tensión, por cierto, se repiten, yo me temo, Luis, no sé si vosotros lo habéis comentado, y lo comentaste ahí el pasado sábado, a través de lo que estaba pasando el sábado, que se va a llegar a las manos, en el Congreso de los Unidos, se va a llegar a las manos. Bueno, yo quiero confiar en que no, porque yo creo que a esta gente hay que responderle con la democracia, lo que hay que impedir es que puedan coaccionar, eso sí, porque lo que no tienen ningún derecho es a intentar, pues, hacer lo que hicieron a la salida de ese día, la simple convocatoria, las pancartas, lo que decían, hablar de un golpe de Estado, o sea, cuando Albert Rivera recordó que las balas estaban en el techo y que personas de todas las ideologías, de todos los partidos, pues, dieron la cara para defender la democracia en nuestro país, y, por lo tanto, estas personas no tenían derecho a unas elecciones sin intentar deslegitimarlas, la votación de un presidente de gobierno, intentar hacer ver que era un golpe de Estado, insultar a todas las personas que habían tomado la decisión de decidir libremente, pues, si querían votar afirmativamente o si querían abstenerse, o dentro del propio Partido Socialista, pues, atacar a aquellas personas, pues, que no habían permitido que Pedro Sánchez terminara cerrando el pacto fraguado con ellos, ¿no? Pero, por tanto, no demuestran ser demócratas los que, precisamente, están pidiendo siempre la libertad de expresión para ellos, pero, sin embargo, no entienden que los demás podemos manifestarnos en base a nuestras creencias y a nuestra ideología y algunos también a sus creencias religiosas, ¿no? ¿Alguno de los objetos lanzados alcanzó a tu mujer, Luis? ¿Tenían comentado? Sí, una lata directamente le dio en el muslo, o sea, uno de los chillidos que se oyen cuando es la lata impactando en el muslo y ahora mismo, pues, tiene un hematoma grande y lleno de un cardenal bastante amplio, ¿no? Pero, bueno, se trataba en ese sentido de... Después eso trascendió porque había mucha gente, pero, bueno, lo importante no era quién le había dado aunque, desgraciadamente, fuera mi mujer, sino lo importante es que si eso le llega a dar a alguien y encima no es en una pierna o en un brazo, sino es en la cabeza, pues, con una lata de cerveza llena volando, pues, todo el mundo puede imaginar lo que se podía haber ocasionado en ese momento, ¿no? Totalmente, de acuerdo. Luis Salvador, gracias y buenas noches. Bueno, siempre a vuestra disposición. Un saludo a todos. Un abrazo, Luis. Gracias. José Antonio, sobre esto, que seguida vamos a hablar de Rufián. Yo creo que hay que sacar también una lección positiva, es decir, lo que le molestó especialmente a Podemos fue un momento en el que aplauden los diputados del Partido Socialista, con los diputados del Ciudadanos y con el grupo parlamentario del Partido Popular. Que hay unanimidad en los tres grupos. Y el PNV, según Salud. Y hasta el PNV, efectivamente. Cuando Irene Montero, yo que lo estaba viendo desde arriba, y lo habéis visto en las imágenes, dice, están aplaudiendo juntos. Claro, es que están recordando a las víctimas del terrorismo. Y yo creo que eso fue un momento también para creer en fuerzas políticas que creen en la Constitución Española. Y eso les molestó. Les molestó bastante. Y eso es lo que motiva esa reacción, es decir, están aplaudiendo. ¿Cómo no van a aplaudir miembros del Grupo Socialista con miembros del Grupo Ciudadanos y miembros del Grupo Parlamentario Popular a las víctimas del terrorismo? Igual que cuando salió Hernando en defensa ante el ataque que le hizo Rufián, en defensa de la historia del Partido Socialista, un partido que a algunos nos gusta muy poco, pero que reconocemos que es un partido democrático y dentro del marco de la Constitución. Y aplaudieron de pie los miembros del Grupo Parlamentario Popular. Y eso no se había producido. Que yo recuerde en la Cámara... Y también volvió a ver el gesto de... Están aplaudiendo juntos. Claro que estamos. Es que el gran problema es que aquí ahora ya no es iniciar. Básicamente la división es básicamente sistema y antisistema. Claro. Constitucionalistas y anticonstitucionalistas. Y el problema fue en un momento determinado y es verdad que el PSOE tuvo vértigo de saber dónde estaba. Y esos guiños de Sánchez a Podemos al final le ha hecho un gran daño al Partido Socialista. Pero por eso digo que también hay luces de esperanza en el Congreso de los Diputados. Javier Fernández, el presidente asturiano y ahora número uno del PSOE interinamente, lo dijo, lo dijo con toda claridad. Y su irritación con Podemos y hablaba de la podemización del PSOE como algo negativo para el Partido Socialista. Y tiene razón. Manifiesto en favor de Otegi, firmantes. Y cuando ves, puedes verlo, pueden negarlo, pueden decirlo. Es que nosotros, fíjate, la misma caradura que tuvieron diciendo que no hemos convocado la manifestación de fuera y la hemos firmado dentro. Este sí, Ramón Espinal ha negado que estuvieran aplaudiendo. Nosotros solo hemos aplaudido. Solamente aplaudieron las referencias al PSOE. No, solo hemos aplaudido en el caso de Bundú lo que dijo sobre el PSOE. Sí, sobre el PSOE. Nada más que la traición que suponía apoyar a Rajoy. Lo que no niegan es haber firmado el manifiesto en defensa de Otegi y su derecho a practicarse. Pero vamos a ver, pero como dice en el Evangelio, y como dice, cuando Cristo manda a los apóstoles por el mundo, dice, por sus obras los conoceréis. Entonces es muy importante lo que la gente dice, porque somos gente educada y hay que ser educado, no hay que decir siempre las cosas de forma muy cruda, pero es mucho más importante lo que la gente hace. Y el juicio que tiene que hacerse sobre Podemos tiene que ir sobre sus obras. Entonces, y el enorme error que se comete aquí es que se permite, cuando a este paisano le han dado a ella en la televisión el espacio que le han dado y él empieza a echar esa diatriba, no sé con quién discutía. Con Felipe Sicilia, un diputado del Partido Socialista por Jai. Bueno, pues que ni se le oía. Es un tipo muy sensato y muy moderado y que el otro día estuvo, yo lo escuché precisamente en respuesta a todo esto que había ocurrido y es una persona, vamos, de una capacidad para aguantar y soportar y no entrar en la provocación, admirables. Pero cuando Trump dice que los mexicanos van a Estados Unidos a violar, como dijo en un determinado momento, a todos nos pareció lógico que los medios de comunicación norteamericanos y los periodistas, a renglón seguido, incluso sobre impreso, ponían el número de violaciones que se ha metido, quien las ha puesto, usted miente. Eso nunca se ha hecho con Podemos porque son rentables económicamente. Cuando esta gente dice nosotros no estamos con... Es falso. Sistemáticamente... Y ahí está, te digo, yo te digo los manifiestos que han firmado, las declaraciones que han hecho, las cosas que han hecho, han estado sistemáticamente, no te digo ya, decir, bueno, con un grupo musical o que lleven un grupo musical a sus actos. Es que con la gente que ha matado en España. No, no, y no solo eso. Por ejemplo, algunos periodistas muy próximos a ellos que uno decía el otro día en un canal de televisión, donde dice, uy, ten cuidado que no te da un infarto, que te mueres, porque en España te mueres y te da un infarto. España tiene una de las mejores redes de hospitales públicos del mundo y según estos, dice, oye, ten cuidado que te da un infarto y te mueres. Pero es que tuviste una polémica en otro canal con Irene Montero que dijo que es que una amiga suya... Mira, mis amigas se han ido... Es textual, dice, tengo unas amigas que han tenido que emigrar, que es muy probable, mucha gente ha emigrado, tampoco está mal irte fuera, y que cuando vuelven a España no han tenido asistencia sanitaria. Y yo, por jugar, porque tampoco se lo puedo dar una cara muy en serio, le dije, mire, eso es atroz, denlos ustedes inmediatamente los nombres de los hospitales y las dolencias porque hay que cargarse a esos directores de hospital. Pues se acabó la historia. Bueno, yo no he dicho... Oiga... O cuando yo le pregunto a Carolina Vescanza en Televisión Española sobre los trasplantes, dice, ¿cómo es posible ese desmantelamiento de los hospitales públicos y que España lidere en los hospitales públicos el trasplante de órganos? Dice, bueno, es que eso en realidad oculta una realidad mucho más negra que es los accidentes en carretera. Y la Organización Nacional de Trasplantes dijo, el 4,5, solo el 4,5 procede de accidentes en carretera. Claro, pero a lo que voy yo con los ejemplos que acaba de poner Alfonso. Podemos y una parte de la izquierda basan todo su discurso político en mentiras. Y también es cierto, y ahí tenemos que entornar mucho el mea culpa, los periodistas no les desmontamos nunca. Un día lo decía con muy buen tono y muy buen criterio Arcadis Pá, decía, el periodismo español ha renunciado a hacer el contraste sobre todas las barbaridades que se dicen sobre todo en el Congreso de los Diputados. Se dice con una facilidad, el señor Pedro Sánchez era otro que estaba instalado en eso, mentía con una facilidad acerca de los datos, que no resistían el contraste del Instituto Nacional de Estadística, no lo resistía, con una facilidad espantosa. Lo mismo ocurre con los nacionalistas independentistas catalanes que mienten con una facilidad. Oiga, no nos vamos a ir de Europa, nuestro superávit va a ser espectacular, las balanzas fiscales, no sé qué. Eso no es solo patrimonio de la izquierda, entiendo, No, no, en este momento. Podemos jamás hubiera llegado a donde ha llegado al número de votos que tiene en estos momentos si no hubiera sido por la crisis del Partido Socialista. Y esa crisis del Partido Socialista viene fundamentalmente de la época de Zapatero cuando aísla al Partido Popular. Su enemigo es el Partido Popular y hay que aislarlo y para aísla al Partido Popular se puede pactar con cualquiera. Se pacta con Esquerra Republicana, se pacta con cualquier nacionalismo de cualquier pelaje en cualquier lugar y no digamos ya en ayuntamientos o en comunidades autónomas. Ese es el auténtico problema. Por tanto, el caldo de cultivo de Podemos lo ha creado el zapaterismo. Y ojo, el problema es que creando ese caldo de cultivo lo ha metido dentro de sus bases y ahora ojalá el Partido Socialista recobre el sentido común. Pero es que a mí me cuesta trabajo pensar que después de los años en los que han metido esta serpiente dentro de la organización el Partido Socialista vaya a tener una salida fácil. A mí me parece que el coche de Pedro Sánchez ojo, que a lo mejor tiene más gasolina de la que pensamos. Ahora hablamos de eso pero antes recordamos ese lance de Rufián. El llamado Rufianismo. Claro, uno le viene a la memoria a aquel venerable señor de nombre Eribert y de apellido Barrera. Barrera. ¿Te acuerdas, verdad, Esther? Una persona de formas educadas extraordinarias que acudía a la zarzuela a la subvencia del rey Juan Carlos en ese caso, claro, a pesar de su condición de republicano y de independentista catalán. Y podías disentir de su discurso aquel y podías disentir de sus intervenciones pero de luego nunca de su forma. Era una persona extraordinariamente educada. Y formal. Ahora, con la presencia de Tarda y con un nivel intelectual efectivamente. Por eso a eso me refiero. Porque ahora, claro, en contraste con Eribert Barrera ahí tenemos a Tardaya Rufián en el Congreso. Es que la República de Cataluña no ha podido caer a un nivel político tan bajo ni estos dos personajes alunidos habrían soñado llegar tan lejos a pesar de sus limitadas entendederas. Lo de Rufián el sábado con el Partido Socialista fue vomitivo e insultante. Pero vamos, hasta el punto de despertar la solidaridad y el apoyo de los diputados del Partido Popular y de Ciudadanos. Antes lo contaba José Antonio Bonago que aplaudieron claro, de pie en apoyo a lo que estaba pasando en apoyo al Partido Socialista. Vamos a recordar la bronca que montó este tal Rufián. Duros y desagradables momentos se vivieron el sábado durante la investidura de Mariano Rajoy. El más tenso ocurrió durante el discurso del portavoz de ERC Gabriel Rufián que dedicó estos durísimos calificativos a la bancada socialista. Señores del PSOE Iscariote los fundadores del PSOE se revuelven en sus tumbas nunca más vuelvan a decirse socialistas nunca más vuelvan a decir obreros traidores es el único nombre que merecen. ¿No les da vergüenza que solo les quede de izquierdas el sitio en el que se sientan en los consejos de administración de las eléctricas? ¿No les da vergüenza doblegarse a los designios de una cacique que gobierna la comunidad autónoma con una de las tasas de paro y fracaso escolar más altas de Europa? Si le hacen esto a su secretario general y a su militancia imaginen que no le harán a la gente. Al final de todas las intervenciones de los portavoces Antonio Hernando se levantó e indignado pidió amparo a la presidenta con las alusiones de odio que habían recibido. Señor Hernando le recuerdo que el artículo 71 no da lugar a un turno de intervención y me tiene que entrecomillar la alusión a la que quiere usted hacer referencia. Sí señora presidenta me refiero a todas aquellas expresiones de odio y que faltan al honor y al respeto a mi grupo parlamentario y al partido socialista pronunciadas por el señor Rufián a un partido que ha vertido sangre, sudor y lágrimas para que hoy él esté aquí diciéndolo. Retira o no retira usted lo que ha pedido el señor Hernando a mí me daría vergüenza bronca abucheos y mucha descalificación ha sido este pleno el aviso de lo que nos espera durante la decimosegunda legislatura no sé qué quiso decir yo de verdad es que además la simpleza de los mensajes y discursos de este paisano son estremecedores el juligarismo el rufiarismo claro que representa a un partido que se llama Esquerra Esquerra que es izquierda izquierda que se llenó la boca de hablar de la corrupción y qué vergüenza y la gran traición del partido socialista y él está apoyando un gobierno de convergencia y unión donde se han cometido y que está absolutamente salpicado por toda la etapa de los puyó y la gran corrupción y es un partido de derechas está gobernando y él pertenece a un partido que dice ser Esquerra republicana republicana ¿por qué? ¿por qué habla del ciudadano Felipe? porque en fin y porque hace afrentas y él que dice que es un partido de Cataluña no dijo ni una sola palabra sobre Cataluña no dijo nada en su discurso es decir que fue una cosa absolutamente pero qué discurso era como una sucesión de mensajitos de estos hooligans de SMS efectivamente eso es lo que hizo y hubo alguien que se lo afeó que se lo afeó desde la izquierda que fue Alberto Garzón Alberto Garzón ¿ah sí? sí, sí Alberto Garzón comentó y dice bueno, a mí me parece muy bien todo lo que dice pero ellos están apoyando en Cataluña a un gobierno de derechas pero el señor Iglesias y Benita Montero y compañía le aplaudieron pero sin embargo Alberto Garzón ha dicho no, no ustedes están con un gobierno de derechas están es que están dentro no están absteniéndose no, no están gobernando con la derecha y con una derecha hombre que tiene como mínimo algunas cargas sospechosas sobre el tema de corrupción me parece que han llegado a una desorientación ideológica histórica toda esta gente tremenda porque claro Pablo Iglesias las referencias que hizo a Santiago Carrillo el primer día de la investidura despectivas sentado los diputados de Izquierda Unida al lado de Pablo Iglesias me parece que evidentemente claro Santiago Carrillo es una verona pero demuestra cuáles son sus prioridades es decir sus prioridades en estos momentos es desprestigiar a todo lo que ellos llaman el régimen del 78 incluso a Santiago Carrillo porque participó en la transición yo tengo una cosa el sábado se me escapa la tensión bueno tú estuviste en el congreso José Antonio y yo de verdad había un momento que dice mira a alguien se le va a escapar un puñetazo a alguien se le va a escapar la mano porque había era una provocación tan difícil de digerir visto desde la tribuna era tan difícil de digerir todo lo que estaba pasando estaba todo muy programado es decir primero calentar la calle calentar la calle y además lo hicieron un día que era de fiesta con lo cual parecía que había mucha gente pero mucha gente iba con el carrito con las bolsas de los centros comerciales 6.000 personas pero luego 6.000 personas y en segundo lugar y en segundo lugar muy brevemente lo que yo aprecié porque hay matices cuando vosotros que sois periodistas de raza y hay veces que vais a los sitios lo puedes ver en un vídeo pero cuando estás ahí en la atmósfera en ese ecosistema se ven matices el PSOE es verdad que tiene un problema y tiene una crisis importante no descubro nada pero cuando en un combate de boxeo uno está sentado tomando el aire ese minuto que tiene de descanso no puedes pegarle puños y ahí se repartieron los puños políticos fue Rufián fue Podemos fue el de Bildu es decir estaban todos coordinados si lo visteis estaban todos coordinados por eso se aplaudían por eso se daban en la mano cuando iban subiendo por los escaños y fuera calentando la calle a ellos les molestó mucho cuando decían no veis ellos están unidos claro que están unidos están unidos en torno a la constitución y una serie de valores de los que ellos carecen por cierto que son muchos más lo que representaban que representaban ellos por muchos tambores que hubiera fuera y yo creo que no nos puede poder el vértigo en ningún caso es decir hay una mayoría que está en el orden constitucional esos estaban aplaudiendo pero cuánto José Antonio cuánto de dignidad Ana Oramas que también tuvo una intervención extraordinaria y que ponderamos desde aquí es que llegó precisamente a decir eso es decir estamos perdiendo la dignidad la dignidad de esta cámara dijo algo brutal es que hay que recuperar la dignidad de esta cámara no se pueden escuchar estos discursos dijo gente tan joven con tanto rencor con tanto rencor eso es brutal con tanto rencor y tanto odio que ha pasado en España que hemos hecho para que se hayan colado estos paisanos no tanto para que gente joven que no ha vivido absolutamente nada de esto a mí también me lo dijo Javier Fernández un día oye la guerra civil mi familia me decía el presidente de la historia mi familia la sufrió como la sufrió toda España porque la guerra civil fue un desastre para España el 80% de las personas que participaron en la guerra civil no tomaron decisión en el bando en el que estaban es decir les tocó y ha sido una desgracia para este país y ha sido ejemplar este país cuando a partir del 78 del 77 en realidad a partir del 15 de junio del 77 pone en marcha un proceso de transición y llegamos a donde hemos llegado en uno de los mejores periodos de paz de prosperidad y de convivencia que tenemos en la historia de España y ahora aparecen unos muchachos algunos con 20 años yo siempre digo lo mismo el muchacho que le fue a pegar un tortazo a Mariano Rajoy que nació en el año 96 pero quien le ha inoculado ese odio pero quien le inoculó ese odio y por eso yo creo que los medios de comunicación en este país tienen mucho mucho que ver y hablábamos antes Alfonso es que en este país se consumen cuatro horas diarias de televisión y yo creo que hay una responsabilidad con la convivencia entre los españoles y hay que desayunar y hay algunos medios de comunicación que desde primera hora están inoculando odio en la sociedad española van a las bases de convivencia de la sociedad española y es algo que debía oiga por responsabilidad entre otras cosas porque las concesiones son de todos los españoles hombres y se las hemos dado temporalmente y a ver si aparece un gobierno desde luego no se va a ser este a ver si aparece un gobierno y a ver si hay la providencia de dos líderes en el Partido Popular y otros en el PSOE que hacen un gran pacto por la convivencia de este país Yo creo que es muy importante lo que está diciendo Vito y muy brevemente no nos podemos acostumbrar a esa sesión de investidura a ese clima que había ahí de crispación eso no es lo normal en una democracia avanzada no es lo normal en el parlamentarismo europeo es la excepción es decir lo digo esto porque a lo mejor algunos es lo que quieren que sea el parlamento en esta legislatura no eso no es lo normal no es lo que vemos en la inmensa mayoría de los ayuntamientos en España no es lo que vemos en la inmensa mayoría de los parlamentos autonómicos las diputaciones provinciales no puede ser que la cámara baja en este caso el Congreso de los Diputados den estos espectáculos donde unos a otros se señalan no eso no puede ser la democracia no solamente es el fondo la democracia también son las formas las formas son fundamentales y precisamente en la cámara de representantes de nuestra soberanía las formas son primordiales porque lo que allí es una simple discusión en la calle puede ser una discusión tremenda y a eso no se puede llegar nuestros representantes no pueden llegar a eso convertir esto en una taberna pero claro el auténtico problema es que algunos han entendido que han llegado allí no por los votos sino precisamente por la protesta en las calles y por el espectáculo delante de los medios de comunicación y siguen montando el espectáculo y bueno parece mentira que señores que son diputados que son representantes de todos los españoles ante una manifestación como la que hubo de rodea el Congreso que se hablaba de una mafia que había dado un golpe de Estado esa gente fuese incluso a saludar porque es que lógicamente no se puede no se puede entender por parte de representantes que acepten que lo que estaba pasando en esa investidura era una mafia que estaba dando un golpe de Estado esa fue una manifestación antidemocrática por más legal y democrática que fuera la convocatoria es que el problema es que hacen una enmienda a la totalidad del sistema democrático porque ellos dicen hay una mayoría social que está contra la mayoría parlamentaria oiga la mayoría parlamentaria es la verdadera mayoría social entonces ellos solo legitiman volvemos a uno de los problemas más serios que es que ellos pretenden solo es legítimo si ganan ellos solo es legítimo si gobiernan ellos y solo valen sus opiniones entonces esto yo creo que lo hay que denunciar y hay que ser muy radicales en la denuncia digo en la denuncia en la denuncia civilizada con argumentos democráticos convincentes firmes pero hay que hacerlo eran los compañeros de furgoneta de Pedro Sánchez sin duda muy bien pero eran los compañeros de furgoneta de Pedro Sánchez y es por los que lloraba Pedro Sánchez y ahí lloró toda la entrevista de ayer bueno lloró de compañero de viaje y hay gente hay gente como se dice en mi pueblo con la que no puedes ir ni apañar billetes de 50 euros o sea tú hay gente con la que no puedes ir aunque te convenga políticamente es que aquí apañar es gallo es que acá aquí el auténtico problema es que cuando esta gente entra que es populismo de ultraizquierda que vienen desde el primer momento diciendo que lo que quieren es acabar con el sistema en vez de hacer como se ha hecho en todos los países democráticos Francia es lo más cercano que tenemos con el Frente Nacional de Le Pen que es un pacto de todos los partidos constitucionalistas para que esta gente no llegue a las instituciones no no aquí lo que se hace es pactar con ellos y darles los principales ayuntamientos pero hay un sistema electoral distinto darles los principales ayuntamientos pero la actitud pero Ester la actitud es inconfundible pero es más el sistema puede ser pero es más el marco legislativo es fundamental pero es más después el líder del primer partido que más votos tuvo no acepta el resultado electoral deslegitima una regla fundamental en democracia que es respetar al vencedor y que el vencedor respete las minorías que han perdido y entonces ahora decimos que Podemos está haciendo lo que está haciendo deslegitimando la Cámara de Representantes quien la ha deslegitimado es el Partido Socialista ojo que desde el 20 de diciembre durante 10 meses Pedro Sánchez ha podido estar loco pero es que los varones socialistas han seguido ese loco te lo han rectificado adiós gracias un momentito vamos a hacer la última pausa y recuperamos las declaraciones de Pedro Sánchez declaraciones que han sentado muy mal a esos varones a los que se refiere Antonio Martín Momón bueno varones yo creo que y a muchos militantes por más que él quiera arrogarse la representación amplia de esa militancia no han gustado esas declaraciones han generado malestar y algún de esos alguno de esos dirigentes Javier Lambán concretamente le ha dicho váyese usted y no pierda la dignidad y sobre todo no estorbe esa es la recomendación que le ha hecho Lambán vamos a escuchar después las reacciones de unos y otros y recordaremos esas declaraciones antes voy a recordarles a ustedes que la piel contiene de forma natural lo pones así perfectamente ya está y escucha muy bien todo lo que te rodea ¿verdad Javier de Hoyos? que gente que no mira yo a veces en la distancia digo no escucho a Javier a ver cuéntame cómo va el barómetro voy a escucharlo con más nítidez muy bien Antonio pues lo que sí escucharon ayer los espectadores muy bien fueron esas declaraciones de Pedro Sánchez que dejaron sorprendidos a algunos y nosotros queremos saber a raíz de esto si sería malo para España y para el Partido Socialista el regreso de Pedro Sánchez ahora mismo la cosa está bastante igual a un 59% piensa que sí frente a un 41% que cree que no Antonio pero seguiremos recibiendo llamadas hasta el final de la noche ¿alguna pregunta? ¿algún comentario? Sí a Monago le quieren preguntar en relación a lo que hemos hablado antes de irnos a publicidad ellos quieren saber cómo es ahora mismo la sensación de los diputados en el Congreso si tienen miedo si van con miedo a trabajar a raíz de los últimos enfrentamientos y de esta política espectáculo que vemos en Podemos pues yo creo que no yo con preocupación siempre cuando hay una manifestación de este tipo y con ese grado de beligerancia pero miedo no porque sería al final sería una pérdida sería una derrota es decir tú estás defendiendo unos valores unas ideas y no puedes tener miedo a un grupo que se manifiesta y de la manera que se manifiesta por cierto cuando hubo manifestaciones en España en muchas provincias en defensa de la pesca hubo mucha más gente que la que rodeaba el Congreso por lo tanto miedo no puedes tener yo creo que al final lo que pasa que distorsiona es decir los parlamentarios tienen un papel que le han entregado los ciudadanos votando es decir no ha sido inspiración divina no ha sido el Espíritu Santo no no los ciudadanos han dicho usted me representa y hay algunos que intentan con esas medidas de presión pues acallarlos pero desde luego los parlamentarios del grupo parlamentario popular no los van a callar estas protestas porque tienen en sus espaldas el respaldo de muchos millones de españoles y lo mismo le pasa al partido socialista en su cuota y lo mismo le pasa a los representantes de ciudadanos y el resto de los grupos parlamentarios no puede ser yo lo decía anteriormente esto no puede ser normal no puede formar parte del paisaje y del ambiente de la política española porque no es lo normal el rufianismo no debe colarse más antes de entrar en materia tú sabes de dónde viene la expresión que has utilizado todas de estar teniente de dónde viene nadie lo sabe todo el mundo lo dice pues viene del mundo militar porque el teniente era históricamente el que escuchaba las reclamaciones de la tropa y hacía odios que queremos más rancho nada el teniente y de ahí viene en España estar teniente es decir que no oyes porque es que el teniente jamás escuchaba lo que le reclamaba la tropa las reivindicaciones bueno declaraciones de Sánchez declaraciones de Pedro Sánchez en esta primera parte van a escuchar como carga contra el expresidente de Telefónica César Alirta contra el diario El País contra Felipe González e incluso contra los suyos en general contra el propio partido acusando a la dirección del partido a los gestos a los de la gestora de haberles impedido de haberle impedido formar ese gobierno alternativo de intentar ese gobierno alternativo lo que Rubalcaba llamó gobierno Frankenstein polemita separatista en fin una cosa imposible si uno quiere estamos hablando por ejemplo de Telefónica por ejemplo y además por ser justos te diré con el nuevo presidente de Telefónica que es una persona con la que yo he tenido reuniones y me parece que es una persona que quiere que Telefónica se dedique a eso a vender móviles a vender ADSL pero en cambio sí que creo que ha habido otros responsables empresariales que han estado que han influido a través de los medios de comunicación en o que han intentado influir a través de los medios de comunicación en las decisiones de las distintas organizaciones políticas vamos a poner nombres estás hablando de César Alierta expresidente de Telefónica estoy hablando de César Alierta y estoy hablando de otras personas que efectivamente bueno pues han han trabajado porque porque hubiera un 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 gobierno conservador en nuestro país todo eso para que tú no pactases directamente con Podemos no con Podemos sino que no se entendiera la izquierda y que por tanto no pudiera que no se entendiera la izquierda que no se entendieran entre ellos y que no pudiera gobernar este país ¿qué otros empresarios han intervenido? no voy a dar nombres es el sector financiero Jordi pero el sector financiero que es el Santander el BBVA la Caixa no son incluso menos son dos de ellos pero dínoslo Pedro Jordi no es mi estilo estas últimas semanas estos últimos meses lo que se ha visto es un pensamiento único en la línea editorial o gobernaba Rajoy o había terceras elecciones y por tanto no había algo entre medio que era entre medio era bastante difícil era bastante difícil pero era muy difícil pero nos lo pusieron mucho más difícil porque efectivamente lo que se hacía era subrayar las discrepancias y por tanto no facilitar el entendimiento entre las izquierdas te voy a preguntar otra vez ¿te reuniste con Juan Luis Cebrián? no con Juan Luis Cebrián no me he reunido ¿con quién te reuniste? ¿con el director del país? con responsables del país y me dijeron claramente que o Rajoy o o la línea editorial del país pues no iba a ir no iba a facilitar ni iba a ayudar a que hubiera un gobierno progresista liderado por el Partido Socialista lo que pasa lo que pasa es que Jordi pasados los días pasadas las semanas yo me di cuenta que la gestora lo que quería era situarme a mí en especial ante una situación imposible o yo me abstenía o yo votaba en contra y por tanto rompía la disciplina de voto y rompía con digamos un mandato del Comité Federal que nunca lo he hecho probablemente creo que una de las principales aciertos que yo he tenido durante estos meses ha sido que siempre he cumplido con el mandato del Comité Federal y por tanto la única opción que tenía era salir del Congreso de hecho yo creo que esa también es la intención de algunos de mis compañeros el quitarme cualquier tipo de plataforma cualquier tipo de recurso para que en el proceso de primarias que se abra una vez que se convoque el Congreso Federal tenga los menos recursos posibles contra los aparatos que lógicamente van a actuar a favor de otras candidaturas ¿Felipe González sigue siendo Dios en el Partido Socialista? No no creo que Felipe González el Felipe González de 2016 muchos de los militantes del Partido Socialista no nos reconocemos en él pero sí en el del 82 ¿Tú no te reconoces ahora en el Felipe González? Cuando yo he hablado muchas veces con Felipe durante estos últimos días por ejemplo cuando hablábamos de la abstención y de las posiciones políticas que había que tener yo salía siempre de las reuniones y decía si Felipe González estuviera en mi piel y en mis zapatos Felipe González 30 años menos hubiera mantenido el no es no a Mariano Rajoy Bueno vamos a ver una de las falacias más grandes de Pedro Sánchez en estas declaraciones es cuando insiste una y otra vez que esos poderes financieros el periódico El País la propia gestora trabajan para dinamitar el entendimiento de las izquierdas y cuando Eibone le dice bueno pero para que se entienda usted con Podemos dice no no con las izquierdas pero que izquierdas deje usted de mentir ya la única izquierda posible es PSOE más Podemos más los separatistas La televisión que le entrevista como decía antes Vieto que es de una comuna de hippies de Zamora pregunto que vaya a mirar el accionariado que tiene una comuna de hippies de Zamora es la que le entrevista que mire el accionariado bueno con todos los medios pero a lo que me llama lo que me llama la atención a mí es es la poca yo lo dije varias veces aquí recuerdo que alguien dijo no como puedes decir eso la poca fe democrática que tiene Pedro Sánchez o sea Pedro Sánchez en Estados Unidos en este momento toda la prensa hoy hoy en concreto el New York Times y la revista New Yorker sacan dos editoriales durísimos diciendo que no se puede votar a Donald Trump eso es la democracia señor mío es decir el diario El País o el diario ABC pueden perfectamente decir oiga este señor por esto y por esto siempre argumentándolo dentro de la educación de la racionalidad del respeto a las personas oiga pero señor Sánchez es que usted no cree en la democracia usted cree que el diario El País tiene que ser el mundo obrero del partido comunista en la guerra en la guerra divina cuando El País pedía el voto para el Partido Socialista o apoyaba al Partido Socialista durante muchísimos años ¿qué pasa? ¿estaba haciéndolo mal? no lo que pasa es que evidentemente en el mes de marzo el país ante el desastre que fue Pedro Sánchez oye pues estudiaba también su bien ideológica otra cosa otra cosa que está mintiendo a mí me lo dijo el propio Felipe González es que él le dijo el 29 de junio tres días después de las elecciones que se ibas a tener y al propio Rajoy también y Felipe González pues se lo creyó después comprobó que era mentira pero si no es que con decir que no se ibas a tener ya estaba probablemente Felipe González no hubiera hecho nada ese es muy interesante ese asunto porque claro él reconoce que le dijo eso a Felipe González y por tanto si él contempló la abstención si él contempló la abstención no sería tan lesiva tan tan vergonzante tan traumática tan apocalíptica o sea es que yo no sé creo que esto es la abstención o el no es no a Rajoy pues puede ser discutible en cualquier caso las dos posiciones a mí me parece que las dos son legítimas ojo democráticamente legítimas otra cosa es que te parezcan acertadas o desacertadas a mí particularmente la posición más acertada de Pedro Sánchez para mí hubiera sido que hubiera vendido muy cara la piel del Partido Socialista y haber vendido muy cara su abstención no como ha terminado ocurriendo que se la han regalado a mí me parece que eso es lo que tendría que haber ocurrido y eso es lo que esa hubiera sido la estrategia acertada y en eso se equivocó desde mi punto de vista lo digo ahora y lo dije antes de medio a medio perdón pero en cualquier caso era una decisión que una u otra no tienen por qué ser ni vergonzantes ni traumáticas ni apocalípticas entonces él ha convertido que eso es lo que creo que se le puede reprochar ha llevado su no es no a un extremo a un extremo que lo ha convertido en su propio relato cuando hubo un momento en que él mismo dudó y se lo dijo a Felipe González y lo reconoció ahí en la entrevista hombre entonces tampoco es para que los que se hayan abstenido se tengan que avergonzar de nada porque tú mismo lo contemplaste él justifica el no es no a que cuando habla con Mariano Rajoy Mariano Rajoy no solo le pide la abstención en la investidura sino que le pide que le garantice la gobernabilidad dice él que es el momento en el que piensa que evidentemente no puede darle la gobernabilidad ahora el señor Fernández le ha abstenido y no le ha garantizado la gobernabilidad ha dicho cosas también terribles que es una enmienda a mi me parece lo más falaz de todo lo que dice Antonio es cuando se empeña en culpar a aquellos que no le han dejado pivotar un gobierno alternativo formado por las izquierdas que le han impedido entenderse con las izquierdas pero que izquierdas insisto solamente sumaba con Podemos y con los separatistas dice una frase que explica eso es que es una mentira porque se empeña en seguir mintiendo España es una nación de naciones eso vamos a ver después es una enmienda a la totalidad del Partido Socialista ahora vamos a escuchar esa parte a ver Ester ahora vamos a hablar de lo que dice Podemos y lo de Cataluña no me han dejado y tal y cual y es verdad que no le han dejado no le han dejado pero es que también es verdad y lo cuenta o al menos es la verdad que cuenta el otro sector que quizás deberían hacerlo públicamente y no andar contándonos las cosas por lo bajín y que eso yo si se lo achaco al sector oficial ahora mismo que ellos se enteran porque el PNV al que mandatan para decirle oye que los de Esquerra dicen que referéndum referéndum ya hemos conseguido que los de Convergencia o la antigua Convergencia diga bueno encapsulamos esta es la expresión que me dijeron a mí encapsulamos esto del referéndum ya veremos pero es que los de Esquerra no quieren por tanto a ver si vosotros los del PNV porque ellos son rivales socios pero rivales en votos y a ver si los del PNV le convencéis a Esquerra que entre y también encapsule esto del referéndum y que pasa que el PNV dice oye pero esto que habían dicho ustedes si en principio pero esto va en serio y llaman claro oye y estos que opinan de eso y llaman y se ponen en contacto con el sector hoy oficial y dicen oye esto va en serio esto lo estáis diciendo en serio vosotros lo estáis de acuerdo con esto el partido está de acuerdo y así se enteran y claro cuando ya se enteran se monta la mundial es cuando Pedro Sánchez también sabe que le han pillado y monta e intenta lo de las elecciones primarias el 23 de octubre y se lo tumban y viene el Comité Federal y todo esto hay dos versiones en la entrevista él dice exactamente que no hubo esto no lo cuenta no pero en la entrevista le pregunta Jordi Évole y le dijo que con los nacionalistas independentistas hubo conversaciones dice él no dice ni negociaciones ni pactos hubo solamente conversaciones si lo admite exactamente ni llegaron a negociar claro que va a decir digo lo que dijo en la entrevista lo más sorprendente de todo el proceso de Pedro Sánchez es que no reconoce que no ganó nunca es que en democracia es fundamental entonces le pregunta en algún momento de la entrevista oiga usted es consciente de que se presentó a una selección el 20 de diciembre y sacó 90 diputados o sea la derrota más cruel que ha tenido el partido socialista en la historia de la democracia en el congreso se presenta el 26 de junio y pierde otros 5 diputados más pasa de 90 a 85 la peor derrota de la historia y otro aspecto muy importante y otro aspecto que es que el presidente Rajoy le ofreció el 21 de diciembre formar un gobierno de coalición él podía llevar ya 10 meses de vicepresidente del gobierno pero vamos a ver una persona que es secretario general de un partido y que se llega al esperpento que se llegó en el comité federal con el espectáculo público que dieron sin duda alguna él debería pensar que ha llevado el partido a la absoluta destrucción no es una persona capacitada para dirigir una organización política porque fijaros donde lo ha llevado los otros le habrán volado al partido pero algo habrá tenido él que ver en eso porque él era el máximo responsable del partido hay que decirlo todo el señor Sánchez ha tenido que trabajar en tres pistas distintas contra tres rivales distintos tenía que batir al partido popular porque era el partido que gobernaba y al que se supone que pretendía hablo desde desde el primer momento en que en que fuese nombrado secretario general del partido y candidato primero contra el partido popular después podemos intentándole quitar morder por todas partes tanto que pensaban que el sorpaso porque como era un mensaje joven contra el bipartidismo y todo eso que no era moco de pavo y eso lo ha tenido que lidiar él y otra cosa más hay que reconocer que desde las tres o cuatro semanas después de ser nombrado candidato le tocó bregar contra su propio partido su propio partido no se lo ha puesto fácil a mí me parece que eso se ha hecho mal yo creo que el partido tenía que haber sido como mínimo leal al secretario general en ese momento luego cuando fracasas a partir de ahí entonces dices oiga te quito porque no ha pero a mí me parece que más dificultades no ha podido tener ha entrado en una auténtica locura y cuando se entra en esa auténtica locura de lucha interna al final las fobias pueden más que el sentido común y la prueba la tiene lo que está pasando estos días pues ahora mañana o pasado le van a quitar a Margarita Robles de ser presidenta de la comisión de justicia a las otras dos que han votado en contra la van a quitar del comité de dirección del grupo parlamentario al final la guerra es todos contra todos ese es el problema el problema es que nos podemos encontrar con un partido socialista que se tenga que hacer una pausa a él también le ha faltado mano izquierda última perdón perdón lo está haciendo bueno hacemos la última pausa de la noche y enseguida recuperamos las declaraciones lo que dice de Podemos ahora se arrepiente de haber tildado o tachado de populista a la formación de Pablo y luego hombre esto que ya recordabais sobre Cataluña hombre Cataluña una nación por favor pero una nación como la copa un pino es que hay que hay que entenderse ya está sugiriendo la posibilidad de que se pudiera admitir un derecho un referéndum de autodeterminación porque no de eso no vamos a ocupar enseguida pero luego de las contradicciones porque esto es lo que ha dicho anoche pero hace dos días de los poderes financieros no decía lo mismo decía no a mí nadie me ha nadie ha intentado presionarme en interferir en mi labor al frente del partido socialista que lo dijo en un foro del mundo que lo recordaba hoy el mundo como el griserio y lo recordaremos y sobre el Podemos lo que dijo y sobre Cataluña lo que hacía es de Cataluña y después las ruedas de prensa sin preguntas claro bueno estamos de vuelta enseguida y todo eso lo vamos a comentar hasta ahora mismo vamos a seguir comentando las declaraciones de Pedro Sánchez pero antes cómo se han vivido en las redes sociales qué comentarios han suscitado qué reacciones han tenido pues muchos cuando lo estaban viendo estaban sorprendidos por las palabras de Pedro Sánchez de hecho por ejemplo Xavier García Albiol quiso hacer una comparación entre lo que estaba diciendo Pedro Sánchez y las reacciones en el congreso de Rufián decía él después de la entrevista de ayer a Pedro Sánchez con razón Gabriel Rufián estaba tan enfadado con el Partido Socialista con Pedro Sánchez se veía ministro bueno Xavier García Albiol no iba desencaminado es un premio llevarlo al extremo el asunto pero es verdad que estaban estos muy enfadados porque al final estaban convencidos de que poco o menos iban a tocar pelo pelo de poder Antonio Rosa Dier si tuviese que yo creo que sería un buen ministro de exteriores si Rufián no nos iba a declarar que era en realidad como profesor de bachata no debe tener precio Antonio si Rosa Dier tuviese que responder a nuestra pregunta del barómetro de hoy lo tendría claro porque ella considera que el regreso de Pedro Sánchez es malo dice ayer Pedro Sánchez lo dejó claro su modelo es el de quienes defienden a Otegi Rufián o Maduro o sea que quiere acabar con el Partido Socialista que le da la razón a una de las de las preguntas vamos le da la razón a la pregunta que hemos planteado que hemos planteado por otro lado Percival Manglano coincide con lo que nos ha dicho Monago esta noche lo preocupante de verdad es pensar que Pedro Sánchez pudo llegar a ser presidente del gobierno y había algunos periodistas que mientras estaban viendo pues esta entrevista también dejaron constancia de diferentes cosas por ejemplo Jesús Maraña decía la hemeroteca pone en evidencia el mayor problema de Pedro Sánchez la credibilidad es que ahora vamos a acudir a la hemeroteca y Maraña tiene razón las contradicciones en las que incurre lo que decía ayer en contraste con lo que había dicho vamos semanas antes otro periodista también se ha querido sumar a la opinión Alejandro Vara decía oído lo oído más que a Susana parece que Pedro quiere quitarle el puesto a Pablo y hay quienes sí que estaban el pesoemos pesoemos ¿no? quiere fundar el pesoemos hay quienes sí que estaban pues contentos o vamos se mostraron a favor de lo que estaba diciendo Pedro Sánchez en el programa por ejemplo Alberto Garzón decía lo de Pedro Sánchez abunda en lo conocido mandan quienes no se presentan a las elecciones y lo llaman democracia para fingir y también Errejón fue por ahí más o menos decía en España sí hubo un bloqueo el de los privilegiados para que el Partido Socialista no acordase con nosotros estas fueron algunas de las razones los separatistas tenía que haber añadido Errejón para ser más en fin más objetivo y más honesto fueron ellos los que no votaron al señor Pedro Sánchez que era el candidato que yo sepa porque no era el señor Pablo Iglesias y tenía que votar no 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 para hacer ese gobierno de izquierda vamos a recordar lo que dijo precisamente de Podemos porque ahora se arrepiente ha dicho de haberle estachado de populistas a los mismos que insultaron a Felipe González diciendo que tenía manchadas las manos con la cal viva y la sangre por el tema de los gatos y que le impidieron hablar pero en la Universidad Autónoma pues ahora les pide poco menos que perdón escuchen he cometido errores mira el primero de ellos fue en un mes de septiembre en el primer comité federal que celebré después de ser elegido secretario general donde taché a Podemos de populista ahí me equivoqué no sabía exactamente qué significaba Podemos entonces es verdad que Pablo Iglesias y algunas de las personas que están con él en su núcleo más duro hablan de de que bueno pues Podemos tiene un corte populista ¿no? recuerdo una de las entrevistas que hizo Pablo donde hablaba de que también había algo de peronismo dentro de Podemos pero no supe entender el movimiento que había detrás de Pablo Iglesias la cantidad de personas sobre todo de gente joven que quiere renovar la política y que quiere cambiar la vida política social y económica en nuestro país ese impulso transformador y renovador creo que es muy necesario también para el Partido Socialista y si el Partido Socialista quiere seguir siendo alternativa de gobierno tiene que comprender que tiene que mirar de tú a tú y tiene que trabajar codo con codo con Podemos para lograr esa renovación y el cambio político que necesita nuestro país están condenados a entenderse Podemos y el PSOE sí a mí una de las cosas que más me dio pena de la sesión de investidura durante esta semana no solamente ayer sino también en la primera votación fueron los reproches entre Pablo Iglesias y el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ¿no quieres decir el nombre? de Antonio Hernando no lo que pasa es que creo que creo que ya está bien de reproches pues siempre te llevas chascos te llevas decepciones para mí una decepción personal ha sido por supuesto la decisión de Antonio Hernando de mantenerse en la portavocía del Grupo Parlamentario Socialista me dio mucha pena cuando la gestora calificó y explicó y justificó la permanencia de Antonio Hernando como presidente y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista calificándole a él como correa de transmisión tremendo tremendas declaraciones pero ahora vamos a una más cuando se refiere a Cataluña y habla de hombre claro que sí Cataluña es una nación y su giro del referéndum por el derecho a la autodeterminación ya más o menos no venía mal hablar de todas estas cosas vean ¿intentaste negociar con los independentistas catalanes? no pero hubo conversaciones hablar hay que hablar con todos la cuestión es de que se habla y yo desde luego no hablé con ellos nunca de celebrar un referéndum de autodeterminación en Cataluña ¿sigues estando en contra de ese referéndum? yo creo que la crisis en Cataluña solamente se va a poder resolver votando pero creo que el voto tiene que ser sobre un acuerdo y ese acuerdo es la reforma constitucional España es una nación de naciones Cataluña es una nación dentro de otra nación que es España como lo es también el País Vasco y esto es algo de lo que tenemos que hablar y que tenemos que reconocer y por supuesto tenemos que articular en una reforma constitucional para que Cataluña como nación que es se sienta integrada dentro de España ¿el PSOE tiene que negociar con los nacionalistas vascos y los independentistas catalanes? sí así de categórico así de categórico esto es lo que decía anoche pero hace dos días no decía esto Paola Sánchez buenas noches ¿qué tal? buenas noches ¿qué decía por ejemplo de los poderes económicos? a esos a los que ahora culpa de no haberle dejado entenderse con las izquierdas o de esto de Cataluña por ejemplo sí son varias las declaraciones las contradicciones de este personaje de Pedro Sánchez nos han dejado varias contradicciones del ex líder del PSOE que ha vuelto a cambiar de opinión por ejemplo como decía Antonio sobre su posición sobre la presión en su contra de los poderes económicos en menos de un año ha cambiado de parecer hasta tres veces el 28 de diciembre del 2015 ante el comité federal acusó a los poderes económicos de intentar condicionar y hasta someter a su partido aunque cinco meses después lo negó en este foro desde luego no he visto en ningún poder económico de hecho no lo hubiera aceptado el que se me hubiera sometido a una presión sobre qué hacer con los votos del Partido Socialista bueno esperemos que no acuda a la hemeroteca vengador no es el único tema en el que donde dije digo digo Diego el propio Sánchez durante la entrevista ha reconocido haber metido la pata directamente con Podemos dice ahora que tal vez cometió un error al llamar populistas a los de Pablo Iglesias pero entonces no pensaba igual como somos incompatibles con el populismo nosotros ni PP ni populismos Partido Socialista Obrero Español Cataluña tampoco parece tenerlo muy claro Pedro Sánchez dice ahora que Cataluña es una nación pero la hemeroteca nos recuerda todo lo contrario nosotros lo que estamos planteando y ayer lo hice es primero reivindicar el catalanismo progresista y en segundo lugar planteamos una reforma constitucional que incluya elementos de singularidad del pueblo catalán o sea que usted no cree que debe figurar como nación Cataluña en la hipotética reforma de la constitución Pepa bueno evidenciaba otro en este caso otro confrontación de Pedro Sánchez que le ha supuesto además una lluvia de críticas por parte de algunos compañeros mintió anoche mentía antes en fin un personaje gracias Susana Díaz gracias gracias Susana Díaz yo creo que sí estamos de acuerdo él cuando habla de los poderes yo lo digo porque es un bueno ha corrido hoy por muchos de estos en Madrid él hace gestiones con Telefónica con Payete para que Payete influya en el país la portada del mundo mañana es lo que se dice no sé si es verdad o no pero eso sí lo han contado ayuda Telefónica para frenar la hostilidad del grupo Prisa o sea del país se reunió con el presidente de la compañía antes de lanzar el órdago al comité federal del PSOE Álvarez Payete le contestó que no tiene nada contra él y que jamás se mete en política pues sí él hace gestiones él que me parece normal también tampoco me parece oye que estos me están dando mucho a ver por qué me dan eso me parece hasta legítimo pero no lo que vende ahora es decir él intenta utilizar pero esa especie de que es muy de la de la izquierda de la izquierda de la extrema izquierda esa de la conspiración hay que buscar una conspiración externa o interna esa conspiración es decir claro evidentemente los sindicatos las patronales todo el mundo se mueve en el juego democrático porque en una sociedad democrática la gente tiene la capacidad de hablar de moverse de opinar pero es que 10 meses de un gobierno en funciones han dado mucho de sí para que todo el mundo se haya movido yo vuelvo a decir lo mismo él tuvo la oportunidad de que este país no viviese estos 10 meses que él no estuviese donde está ahora y es haber aceptado el día siguiente de las elecciones formar un gobierno de coalición como existe en Alemania como existe en 18 países de la Unión Europea que se dice pronto 18 de los 20 y tantos países de la Unión Europea están siendo gobernados ahora mismo en coalición porque pasa lo que está pasando en España la fragmentación del electorado lleva a ese tipo de situaciones él desde un principio si tuviese un poco de visión global de visión incluso de su propio futuro el personal pero se obsesionó se acercó y entonces ahora dice es que hubo poderes pues claro y los sindicatos también y tanta gente se ha movido pero ese es el juego en democracia hay intereses por todos los lados y hay gente que evidentemente le interesa que haya gobierno no porque haya un gobierno del partido popular o del partido socialista le interesa que no haya el bloqueo que ha habido y evidentemente a lo mejor Pedro Sánchez y el PSOE no necesitaban ese gobierno de coalición pero desbloquear la situación desde el primer momento con una extensión como han llegado 10 meses después pues le hubiera ahorrado el haber volado al partido eso es muy curioso y es que los que los que piden dentro del PSOE desbloquear la situación son los que están gobernando porque saben que el aparato de sus comunidades necesita que el gobierno funcione pero Carmelo te pregunto a ti de las declaraciones que hemos escuchado antes en referencia a Podemos probablemente eso que dice ahora de Podemos es lo que más puede desconcertar a esa militancia a la que él está pegando ojo eso es lo que ahí es donde puede empezar a perder la carrera se le va a empezar a gripar el pello con el que quiere recorrer España se ha creado una dificultad lo que se dice vulgarmente pegarse un tiro en el pie porque el ambiente que hay en las agrupaciones del PSOE con respecto a lo ocurrido en la sesión de investidura y las declaraciones el proceder del señor Rufián y las palmadas de Podemos al señor Rufián y la actitud propiamente de Podemos con el Partido Socialista les ha separado mucho digamos que no le ven como un amigo a Podemos actualmente yo creo que hay muy pocos socialistas que vean como un posible amigo si hay un mal momento en la relación anímica de los socialistas de base con Podemos es este no le hay peor con lo cual con lo cual hombre no parece muy muy oportuno o estratégicamente muy hábil el manifestar en esa entrevista que lo que se ha equivocado y que Podemos es ese movimiento donde hay muchos jóvenes detrás que todo eso lo debía de saber antes que había muchos jóvenes detrás porque sí que los hay pero bueno ese es un error desde mi punto de vista porque realmente la posibilidad ahora mismo de decirle a un socialista que vea con buenos ojos la actitud de Podemos con el propio Partido Socialista es prácticamente cero ¿crees que las agrupaciones socialistas en estos momentos están más enfadados con Rufián que con la gestora que se ha abstenido? Bueno yo creo que hay de todo Antonio pero a mí me parece que hay que hay que ver cómo están las agrupaciones socialistas bueno pues las agrupaciones estas depende de qué agrupación socialista si la tocas eso es evidente pero lo que está claro lo que está claro es que lo ocurrido en las últimas horas no le hace muy agradable a la gente que tiene carné del Partido Socialista ni siquiera digo de la gente que ha votado pero esto es que esto se escucha esto no tiene más que hablar con gente que ha votado del Partido Socialista y dice hombre y a lo mejor estaba más a favor del no a Rajoy pero después de esto hombre realmente que te aproximen a Podemos no les hace mucha gracia por eso digo que yo creo que ahí en esto si creo pienso que Sánchez si que perdón vamos a escuchar reacciones precisamente hoy de dirigentes del Partido Socialista a esas declaraciones de Sánchez Paula recuérdanos de Pedro Sánchez pues no ha gustado algunos de sus compañeros del PSOE diputado socialista Rafael Simancas no comparte lo que dice Pedro sobre Podemos que era una persona muy vamos es una persona próxima a Pedro Sánchez Rafael Simancas es muy próxima que se hizo cargo de la gestora de Madrid cuando tiraron a tomar con una maniobra similar a la que ha hecho con él pues él no está de acuerdo con lo que dice de la formación populista de los de iglesias él dice que sí que es populista y tampoco está de acuerdo con lo que opina Pedro Sánchez sobre Cataluña porque efectivamente lo que dice que no entendí que no comparto como la revisión por ejemplo de la formulación de nación de naciones yo prefiero la terminología de nuestra constitución que habla de la nación española y de nacionalidades y de regiones y yo respeto las identidades culturales y nacionales de todos los ciudadanos no es el único que no comparte las palabras de Sánchez de hecho los compañeros más críticos le han aconsejado directamente que se retire el más duro ha sido el presidente de Aragón Javier Lambam Pedro Sánchez debería seguir la estela de sus antecesores de Felipe González de Joaquín Almunia de José Luis Rodríguez Zapatero y de Alfredo Pérez Rubalcaba retirarse con dignidad estar a disposición de lo que el partido le reclame y desde luego no interferir en esta nueva etapa que el partido está empezando en este momento no se ha quedado atrás el expresidente de Castilla-La Mancha José María Barreda en una entrevista que hemos escuchado en Onda Cero le ha invitado a Sánchez a hacer autocrítica y análisis de los resultados que ha tenido lo hablábamos antes Pedro Sánchez se quiere poner heroico él hace su propio relato creo que no fue autocrítico lo más mínimo y los hechos objetivos son que Pedro Sánchez ya ha sido secretario general del partido ya ha tenido dos derrotas estrepitosas y realmente no ha conducido a la organización por las sendas de la unidad la unidad y la lealtad también han sido el argumento que ha utilizado el diputado del PSOE por Sevilla Antonio Pradas para criticar a Pedro Sánchez la lealtad del Partido Socialista de Andalucía siempre ha sido evidente y va a seguir siendo así el Partido Socialista de Andalucía es un elemento vertebrador dentro del partido y desde luego nosotros vamos a seguir trabajando en esa dirección una aluvión de críticas que habrá que ver ahora qué repercusión tienen para el ex líder de los socialistas Antonio gracias Paola por cierto mañana José Luis Corcuera aquí en el plató del Cajal va a analizar estas declaraciones va a comentar la declaración de Pedro Sánchez que se prepare a ver Ester seguro que Corcuera le da por derecha y por el revés pero bueno yo al hilo de lo que decía Antonio es que yo le preguntaría a Pedro Sánchez ahora mismo él habla de las bases y los militantes y la militancia pero es que las bases que le han votado a él no son las bases de Susana Díaz perdón pero el 75% de Andalucía le votó a él y déjame decirte que democráticamente pero hombre con una clara consigna y debo decir que algo parecido ocurrió en Castilla-La Mancha etcétera 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 es decir ahora mismo la única no federación sino partido hermano ya veremos hasta cuándo que le apoya mayoritariamente es el PSC pero precisamente si habéis escuchado las voces de hay que revisar el protocolo porque hay que revisar el protocolo porque el PSC se fue a un comité federal participó en el debate votó y no acató lo que se votó en ese comité federal se podía haber quedado en casa pero no fueron y luego no aceptaron el resultado democrático ¿cuál es la sanción que corre en el ambiente que se le puede aplicar? sanciones no se está hablando de revisar y mientras se revisa un protocolo se suspende cautelarmente los derechos del PSC en el en el partido socialista por tanto por tanto esos derechos son la elección de los órganos federales la elección del secretario general si ahora mismo a Pedro Sánchez le quitas el apoyo del PSC lo dejas pero que muy cojo y creo que van a ir por ahí los géneros en el partido socialista solo lo podrían hacer en un congreso porque me imagino que una federación de partidos tiene que ser el congreso eso lo puede votar un comité federal vamos a comentar la suspensión perdóname una suspensión cautelar si habrá una suspensión cautelar no es una federación es un partido que está acelerado y que ha roto unilateralmente palabras de la gestora que ha roto unilateralmente la unidad de acción oye que hagan lo que crean es conveniente si fíjate tú si todavía se meten en más líos el auténtico problema que tiene el partido socialista de Cataluña es que su espacio se lo ha ocupado Ciudadanos y entonces el único espacio que le queda en estos momentos es con los independentistas que es el verdadero error que ha cometido durante tantos años que le ha llevado a esto y en estos momentos pues si se meten en esa vorágine todavía con el partido socialista de Cataluña pues saltará por los aires 27 veces más el partido vamos a comentar precisamente las portadas y hay algunas portadas y titulares que aluden a esto que estáis comentando empezamos por ABC pero digo que dirige Vieto Rubido lleva portada la jura de cargo de Mariano Rajoy hoy en la zarzuela ante la presencia del rey por supuesto la presidenta del congreso presidente del senado el presidente del supremo y del poder judicial y el ministro y el ministro no lo veo aquí el ministro está tapado ¿quién es el señor que está al lado de la constitución perdón efectivamente titular la Moncloa ve factible pactar los presupuestos Rajoy convierte la aprobación de las cuentas en el test que determinará la viabilidad real de la legislatura falta por cierto la reina la foto estaba en un acto en París en el Congreso bueno pues es el titular la Moncloa ve factible pactar los presupuestos eso es lo que espera Rajoy y ella en su página de titulares destaca que el PSOE expedienta a los 15 diputados que rompieron la disciplina de voto bien es verdad que de estos 15 7 son los del PSC 2 son independientes son los metidos del señor Pedro Sánchez en las listas porque le pareció bien que una es Margarita Robles la otra es la comandante Zaira Cantero Zaira Cantero era la comandante Zaira Cantero y realmente de los que rompe la disciplina del partido como militantes son 5 Margarita Robles era el azote de los jueces conservadores por parte del PSOE seguía siempre las indicaciones del PSOE no es del PSOE los discos los tienen una semana para alegar contra una posible sanción la sanción puede ser va a ser económica si la hay y estaría entre 200 y 600 euros así quedaría la cosa sobre estos asuntos es diario periódico que dirige Antonio Martín Momón vean titulares Zarzuela se huele que Pablo Ulesa y Rufián traman una jugarreta contra el Rey ¿a qué te refieres? es lo que he hablado antes en la sesión en la sesión de comienzo de la legislatura que evidentemente monten algún numerito cuando esté el jefe de estado pronunciando su discurso antes o después y evidentemente allí el Rey va a estar expuesto al populismo y visto lo que ha pasado pues ya veremos dos o tres semanas normalmente debe ser entre el 9 o el 11 de noviembre día arriba día abajo se nos queda nada entonces en dos semanas antes de dos semanas hay información bueno hay información y luego hablas también en portada del dato real de su envidiable indemnización que Pedro Sánchez ha ocultado en la sexta claro él va a seguir cobrando a pesar de no ir al congreso ya como claro hombre es que además ahora le van a pagar la cesantía 17.000 euros 17.000 euros por tanto va a poder echar gasolina al Peugeot y la primera mentira de Pedro Sánchez quema el motor de su Peugeot nada más arrancar ¿a qué te refieres ahí Antonio? pues hombre las mentiras las contradicciones ponemos las contradicciones que ha habido que ahora mismo se acaban de hacer de la entrevista de ayer todo lo que él había dicho en otros lugares diciendo lo contrario de lo que dijo en la entrevista de ayer sobre lo que estabais comentando anteriormente dice la razón el Partido Socialista de Cataluña negociará salir de la ejecutiva y del comité federal ¿cómo suena esto? IZ propone el modelo alemán de la CDU para rebajar la tensión con el PSOE el líder catalán no habla con el presidente de la gestora desde hace una semana se refiere a IZ sectores socialistas abren vías de ruptura para que no voten al secretario general y el partido abre expediente a los 15 discos que votaron no al ministro yo creo que no participar en la votación del secretario general lo cual no quiere decir que se rompan los partidos ni que se rompa la unión simplemente es una medida cautelar que le viene muy bien ahora al sector oficial y muy mal a Pedro Sánchez y que se está barajando yo me quedo con lo que sé hombre tiene trascendencia es una medida que tendría trascendencia porque claro sería que apartar de los digamos de la capacidad de decisión sobre los órganos al tercer territorio en grueso de militancia pero pero efectivamente yo creo que esto viene del sur esa esa indicación porque le quitaría un gran bocado de posibilidades a Pedro Sánchez claro eso efectivamente sería quitarle apoyos en el caso de que aspira la secretaria general de Nueva Aventura es una estrategia pero es una estrategia pura y dura del PSC el PSC en estos momentos sabe que su espacio electoral se lo ha ocupado ciudadanos tiene que competir con el independentismo para competir con el independentismo tiene que propugnar el referéndum de autodeterminación y es lo que va a hacer el PSC y por eso sale de los órganos del PSOE precisamente porque lo que no es normal es continuar defendiendo un referéndum de autodeterminación dentro de los órganos del PSOE y contaminando todo el PSOE por toda España sobre el nuevo gobierno dice la razón que Rajoy está diseñando un cambio que implique al gobierno al Congreso y al PP o sea gente del Congreso gente del partido y del propio gobierno que se mantenga quiere armar una estructura para un mandato de negociación de área tampoco se han quedado calvos más o menos lo que tiene que ser mañana es martes mañana es martes todavía nos quedan tres días El Mundo El Mundo dice que Sánchez pidió ayuda telefónica para frenar la hostilidad del grupo Prisa o sea del periódico El País se reunió con el presidente de la compañía antes de lanzar el órdago al Comité Federal del PSOE y Álvarez Payete presidente de la compañía le contestó que no tenía nada contra él y que jamás se mete en política eso lo dijo y todos utilizaban los poderes fácticos y el PSOE multará con 600 euros a los 15 diputados que votaron no esa es la multa que le va a poner y Rajoy jura como presidente mientras medita el gabinete foto de portada también por cierto Madrid a punto de restringir el tráfico un 50% desde mañana vamos a ver cómo queda la cosa la contaminación supera ya los niveles permitidos esto no lo entiende muy bien la gente hay menos coches se ha ido en medio Madrid con el puente y resulta que tenemos la misma contaminación que el viernes aquí hay una contaminación estructural señora Carmena claro una contaminación estructural pero esto es tan sencillo como que hay unas estaciones de medición y unos protocolos pero si hay la mitad de coches que había el viernes y resulta que tenemos la misma cuestión el problema es que las condiciones climáticas están muy por encima es la causa primera las condiciones climáticas de que la contaminación digamos se enquiste en la ciudad se encapsule no haría política porque cuando era alcaldesa Ana Botella también los medios de la izquierda también como si la contaminación fuera la culpa de Ana Botella ahora tampoco es culpa de Carmena y yo creo que además yo lo que me pregunto es Vito por qué si hay la mitad de coches con motivo del puente en Madrid que el pasado viernes tenemos los mismos problemas que el viernes yo creo que hay razones científicas para que yo creo que efectivamente la cuestión de lo de esto es como cuando el culpamos a Carmena esto es como cuando yo creo que aquí hay una contaminación estructural que va más allá del vehículo del vehículo a voto cuando le pasaron a Ana Botella cuando se caían unos líos a Ana Botella cuando se caían los árboles como Madrid con el número de habitantes que tiene Madrid con el parque móvil de Madrid pues tendrá que plantearse como otras ciudades que a lo mejor al centro de la ciudad no pueden venir todos los coches es lo que buscan y hay que ir pensando que efectivamente las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera antes cuando se caían antes cuando se caían los árboles era por culpa de Ana Botella ahora es porque son seres vivos han descubierto la naturaleza estos de Podemos pero creo que para tener la argumentación para defender en su día a Ana Botella hay que también en este caso yo en este caso creo que esta tentación que hay de echarle la culpa ahora a Carmena yo mañana vamos a ver si consultamos con algún medioambientalista que nos diga cuál es la razón por la que habiendo menos coches vamos la mitad de coches que ya no 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 es que el tiempo no ha cambiado es que la boina está ahí no la boina el tiempo no ha cambiado el tiempo es el mismo el viernes sábado domingo lunes hoy es lunes mañana martes el tiempo es el mismo sin embargo ahora hay contaminación ayer también es que se acumula porque no hay una brisna de aire que mueva de viento que mueva la atmósfera hay quien sostiene que se ha pasado la semana hemos tenido la semana pasada lluvia por todos lados pero si es que hay discusión si esto te lo da las estaciones de medición hay unas estaciones que puso una botella que las cambió de sitio las puso en los parques para que dieran menos la lluvia no ha limpiado la lluvia no ha limpiado la de esta vez pero si esto es verdad tampoco es que las cambió de sitio déjame que te lo diga las cambió de sitio pero no sabe por qué dijo ella las voy a cambiar de sitio lo dirán los técnicos allí donde daban los picos más altos las cambió y las puso a sitio donde a ver que nos dice mañana la oposición que creen que hay gato encerrado aquí Antonio no corráis porque si recordáis hace menos de dos años estamos aquí el cielo de madrid el cielo de madrid era intensamente azul yo no sé si es que no hay vamos el cielo es azul intenso donde está aquí la condición pero que tampoco os preocupéis porque hace dos años estábamos dando por seguro que en la casa de campo en el club de campo iba a haber tomateras y cabras y ni cabras y nada siguen yendo a jugar al tenis y a jugar al golf pero fíjate el reino ya que tampoco os digo el país y la vanguardia para terminar el repaso a la prensa el país destaca que Puigdemont que es el presidente de la Generalitat está presionando a Rajoy para hablar ya del referéndum o sea Puigdemont ya está llamando a la boca a decir Mariano no tiene otra cosa que hacer lo más preocupante lo que tienes que arreglar es el referéndum el presidente catalán pretende apremiar al nuevo gobierno con las 46 demandas que presentó en abril es que ha dicho una cosa que el tema de la financiación ya no le preocupa que lo que le preocupa es el referéndum claro no me extraña porque el gobierno vamos que le dé autorización al señor Rajoy para que haga su referéndum hay que contar que el gobierno central es decir el Estado español ha acudido en socorro durante los dos tres últimos años de las finanzas de la Generalitat y en este momento la mayor deuda que tiene cualquier autonomía con el Estado con el resto de España es precisamente el de la Generalitat de Cataluña que supera de largo los 60.000 millones de euros 60.000 millones de euros y ha sido el Estado español es decir el conjunto de los españoles los que han ido a aportar que es lo que tienen que hacer porque para eso forma parte el Estado español pero él dice no de financiación ya no hablamos como que lo tienes arreglado pero ¿qué parte del discurso de investidura de Rajoy no ha escuchado? no ha entendido cuando Rajoy ha dicho claramente que hay una serie de líneas que no se va a traspasar en la legalidad ni la desaparición de España bueno la vanguardia dice que el PSOE arrincona a los díscolos y prepara multas la catalana Meriselle Batet y la Balear Hernández han sido apartadas ya de la dirección del grupo y la gestora abrirá un debate ideológico para aplazar el liderazgo y sobre el gobierno que está preparando Rajoy según la vanguardia está estudiando a Rajoy crear dos macro áreas en economía y política social habría dos vicepresidencias una económica y otra de política social y también va a recuperar el ministerio de administraciones públicas ya lo sabéis según dice la vanguardia esto es lo que hay señores que no es poco y aparte de lo de Monago aparte de lo de Monago que José Antonio que sepas una cosa José Antonio si el próximo día que nos visites te siento aquí por algo será aquí no hay por algo será aquí la mesa a mí me huele más a de esa no es por nada me huele más a mi tierra vamos a ver alguna pregunta para los invitados esta noche algo que quieras comentar antes de cerrar el programa para todos Antonio un sí y un no los han pedido solo un sí y un no ¿creen que Pedro Sánchez está muerto políticamente? a ver que he preguntado nos preguntan si creéis que Pedro Sánchez está políticamente finiquitado después de esas declaraciones yo no atrevo a decir que sí yo creo que tiene muy poco futuro Alfonso Rojo ¿cuál? si está finiquitado Pedro Sánchez después de lo de ella yo digo está gripado el motor se le ha gripado el motor está pinchado está muerto está muerto no solo porque la política es una máquina de picar carne y el aparato lo vaya a picar porque lo va a picar además yo creo que si faltaba algo para tener dos resultados desastrosos electorales que pesan y van a surgir ha perdido España es un país en el que el deporte nacional es acudir raudo en ayuda del vencedor y darle palos al vencido o sea que gente que era amiga de él lo van a forrar tú recuerdas tú recuerdas aquello del que llega a casa lo que contaba Gila ¿no? que eso sí que eso sí y a casa vengo he visto a dos muy grandes pegándolo en la paliza uno chiquitín y ¿qué hiciste? si no lo sujeto se les escapa eso es muy español si no se lo sujeto se escapa como decía Yañez el otro día ese es un motor Perkins nunca se ha dado Perkins el coche con el que sales de Podemos y Podemos fiel a la inspiración que tienen va a ser el coche tipo Alemania Oriental que eran de cartón los traban que eran de cartón pues eso es lo que le van a dar a ver sí o no yo creo que Pedro Sánchez tiene recorrido todavía tiene recorrido dos a uno a ver yo creo que sí que va a dar todavía tiene recorrido lo tiene muy crudo sinceramente yo creo que lo tiene muy crudo pero guerra sí que va a dar dos dos todavía no está muerto pero no va a tener fácil sobrevivir y José Antonio a mí me recuerda cuando uno se confunde en la carretera y va en dirección prohibida y se cruza con Susana Díaz se cruza con Felipe González se cruza con el país se cruza con Telefónica se cruza con los medios se cruza con la hemeroteca y todavía decimos que no se la va a dar que no se la va a dar yo creo que se la va a dar se la va a dar pues tres a tres en este momento vamos a ver qué nos ha preparado detrás de la verdad esta noche gracias enseguida nos damos paso Patricia, David gracias buenas noches qué dicen nuestros espectadores sobre la pregunta barómetro cerrado después del debate ya hemos cerrado el barómetro la pregunta que les hemos estado lanzando durante toda la noche es si sería malo para España y para el Partido Socialista a la vuelta de Pedro Sánchez ustedes piensan en un 70% que así sería malo frente a un 30% que cree que no bueno 70-30 sí está claro, ¿no? hay una diferencia notable ya está hay gente pato hay gente pato gracias Javier de Hoyos gracias Antonio Martín Bobón adiós Alfonso Rojo gracias hasta la semana que viene adiós José Antonio Monaco la próxima cita aquí te veré aquí, aquí, aquí Carmero Encinas y Sterga gracias también a vosotros y a ustedes mañana Día de Todos los Santos festivo pero nosotros aquí cumpliendo estaremos a partir de la 10-10 aproximadamente y nos visitará José Luis Corbuera a ver qué nos dice sobre esto de Pedro Sánchez igual él nos aporta más luz a propósito de de esas declaraciones que pasen una buena noche y nos vemos